Oh gloria al Señor Señor, te damos gracias por esta palabra, tu palabra es bendita, te damos gracias porque sabemos que estás aquí, hemos ayunado, hemos orado, hemos pedido que el Espíritu Santo esté en este lugar, aleluya y como dice tu palabra donde hay dos hombres en tu nombre, sabemos que estás aquí en el Espíritu Santo, sabemos que estás en este lugar, aleluya, oh gloria a Dios, pero es tu palabra que se mueve en medio de las alabanzas, oh gloria a Dios, si nos unimos, si nos unimos con una sola voz, con un solo hombre, con un solo cuadro, oh gloria a Dios, el se mueve en el lugar, el Espíritu Santo está aquí, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, mire al Señor que se mueva, mire al Espíritu Santo que se mueva en el lugar, en todo el control y en todo el servicio, oh gloria a Dios, mueve al Espíritu Santo, aleluya, te damos la honra, la gloria aquí en Dios, por el Dios, por el Dios grande, Dios poderoso, mueve en este lugar, Espíritu Santo eres bienvenido a esta casa, Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar, aleluya, mueve al Espíritu Santo en este lugar, aleluya, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en todo el control, aleluya, oh gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, 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 abеня por el Espíritu Santo, aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que no se están trabajando, no se están apresurando para llegar acá. Señor, traigo su envía a Dios de seguridad. Pongan a los guerreros acompañándole, cuidándole. Para que puedan llegar a esta casa. Para adorarte a Dios. Escuchar tu palabra y hacer como tú quieras, Señor. Pero también te pido ver a los que van a tocar. Ver a los que van a cantar, Señor. Que sea el Espíritu Santo ministrando a través de ellos. Dios, que cada canción sea un mensaje. Ayúdenme a presentar tu presencia. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria y guardia tu conocimiento, Señor! ¡Bendícele! 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 ¡Bendícele a Dios! ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Seas tú santo en el Cristo! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendícele a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Den un aplauso fuerte a Cristo! ¡Un aplauso a Cristo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Un aplauso a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Invite la presencia del Señor en su vida! ¡Dame Jesús! ¡Aleluya! ¡Invite la presencia del Señor! ¡No deja esa alabanza en esta noche! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Seguro! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi alma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Y tenemos a nuestro, al pastor Roger de Jesús y todo su equipo que nos acompañe en esta tarde, sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor, aleluya. Gloria a Dios, también tenemos a la hermana de nuestra hermana María Brisa, Wendy Cubero, y su hijo Elí, y su piña María. Sean bienvenidos a la casa del Señor, aleluya. También tenemos a la hija de nuestra hermana Brisa, Gonzalo Castañeda. Tenemos a su esposo, Ángel Cabeos, y tenemos a su niña, Vicky Pérez. Bienvenidos, aleluya. Denle un aplauso, aleluya. Por la parte de atrás también tenemos a Grace, y tenemos a Alfredo, que nos visita. Y también tenemos a la hermana Aurora, que nos visita de alto impacto. Bienvenida. También tenemos a Germán, a Rodurdez, que es su hija de Andra. Bienvenidos a la casa del Señor. Y el siente es el botón de su financiado, que está en este lugar, aleluya, porque está en este lugar. Y a todas las visitas de nosotros, en su presencia, esta es su casa. Gloria al Señor Jesús. En esta casa, su casa. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y así mismo, estoy glorificando al Señor. Prepárense su ofrenda. Gloria a Dios. Vamos a decidir la ofrenda en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Así que, la palabra del Señor dice, que Dios ama, al dador, aleluya. Aleluya. Porque todo lo que usted va a depositar en la fría, sea para alabar el nombre del Señor Jesús. Primera pinta. Obre al Señor con sus bienes, dice la palabra. Gloria al Señor Jesús. Y yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies, aleluya, para poder bendecir. Gloria al Señor. Para que el Señor desdiga esa ofrenda que usted va a traer, aleluya. Gloria a Dios. Así mismo, mis hermanos, póngase sobre sus pies, y le damos en un lugar. Desarte el judito, desarte el judito. Busque el día de la fría, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y así mismo, levántese, ponga su mano arriba al cielo, para que el Señor desdiga esta ofrenda que usted va a traer a este lugar. Que el Señor desdiga su trabajo, y todo lo que usted haga, sea a favor y gloria del Señor Jesús. Amén. Así que, Padre bueno, Padre, le adoramos, Señor Jesús, en esta tarde, y honramos tu nombre. Señor, sobre todo, nombre, Señor Jesús. Pedimos, Señor amado, que seas tú bendiciendo, Padre, la ofrenda que va a traer a este lugar, Señor amado. Que seas tú abriendo la ventana de los cielos, Señor Jesús. Y bendiciendo, Padre, el trabajo de cada uno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sabemos, Señor Jesús, que tú paras y recompensas bien. Gracias te damos, Señor amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puedo pasar bien malo a depositar su ofrenda. Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, porque Él es el Rey. oh gloria a Dios que lindo sea el Señor oh gloria gloria que adoramos a Dios oh gloria a Jesús el niño que me esenso en este lugar en esta casa gloria a Dios gloria, gloria, gloria aleluya, gloria hermano Roy adorando a Dios gloria a Jesús aleluya así mismo con este mismo gozo gloria a Dios en esta noche que tenemos yo sé que el hermano Roger lo va a presentar ¿verdad? trae un equipo aleluya gloria a Dios en esta noche tenemos una noche preciosa gloria a Dios hemos estado orando ayunando y pidiéndole al Señor que sea el impedimiento gloria a Dios y yo vamos a dejarle todo el tiempo que sea posible amén vamos a ser pacientes aleluya gloria al Señor y vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a ser ministrados en esta noche vamos a decirle pedirle al Señor que nos inicie gloria al Señor Jesús yo así pase nuestro hermano Roger o no sé si gloria a Dios le vamos a dar todo el tiempo que ellos aquí necesitan Dios le bendiga gracias hermano gracias gracias a ver como era cansado toda noche sin parar 100 dobles el eje de Israel aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios le digo tengo que bajar el ritmo porque tengo que predicar acá y me va a cansar mucho el calor pero no quise hacer el ritmo terrible gloria al cielo gloria al Cristo Señor tú eres nuestro rey eres nuestro rey Israel eres nuestro rey Jesucristo por eso el rey acá vamos siempre de Dios Señor se pide con gozo con gozo el rey porque tú eres otro rey Señor alabado de tú mi rey Señor Dios mío haz lo que va a hacer aquí Señor yo voy a la cruz para que sea tú la onda de mi Jesucristo Santo verdad el Señor tú vas a mandar un cuerpo aquí a ver el Señor con pobre autoridad para ir a estar contigo aleluya en el nombre de Jesús se la honra y gloria siempre para ti Jesucristo Dios Señor trae tu nombre le doy el demonio en el nombre de Jesús ser principado gobernador que sea aquí que crea en tu presente esto aquí en el nombre de Jesús está prohibido estar aquí te hago de encadero te judezco en el nombre de Jesús y te expulso aquí de inmediato en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que ha abortado abortado por lo tanto te hago de encadero y vas aquí en el nombre de Jesús inmediatamente en el nombre de Jesús alabado de Jesús y alabado de Jesús y alabado amén amén puede entarse por favor que no va a asistarse lo tremendo lo que yo voy a hacer aquí gloria a Dios me voy a victoria gloria a Dios hay una canción que dice por ahí hay una canción que dice hay un buen querido cuando viene la batalla así es buena victoria la cosa que se ha un pedo de hecho así es la victoria el escrito publicó la cultura el caballo que para un sol todo el mundo esa victoria del rey nosotros pertenece gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesucristo gloria al rey gloria a Dios hermanos todos ustedes que me van a pagar gloria ustedes llevan con una herramienta tremenda que usted va a usar para toda su vida y le va a hacer tremenda con tremenda bendición como muchos saben después incluso a todos no lo sabrán el nombre de Dios soy la persona que Dios se convirtió de su gracia y misericordia para para formar un equipo de guerreros a nivel mundial para llamarlos a sus obreros cristianos y transformarlos en ser unos soldados de Cristo un verdadero soldado de Cristo donde usted va en donde se le enseña herramientas de combate de victoria este es un ministerio que comenzó hace como más 10 años o 10 años y usted ha tenido la oportunidad de conocerlo de saber más de nosotros porque tengo información en público en Youtube también en los libros y todo así también más un arrepentido eh los medios también los medios la bueno le pido vincula vincula porque esposa no puedo venir acá ella de un tiempo pensamos que va a venir acá o pensamos seguro va a venir acá como por acá a la convence pero después se quedó un siado allá donde soy yo así que gracias a mi amiga por haber tenido jugado por vivir en el episodio lógica ella no pudo venir acá con el sol y aquí me acompaña un equipo que vive de grandes partes de acá de Estados Unidos que van viajando por todo Estados Unidos y aquí conocemos aquí la patroa Amber ¿ustedes conocen aquí la patroa Amber? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ella es la directora de la escuela de Estados Unidos de crítica y de razonal así que ustedes van a conocer mucho a ella también tenemos a nuestra hermana que está llamada la hermosada que es venido a la hermosa la hermosa que maneja muchas cosas del ministerio y también maneja lo que era parte de la escuela para los americanos para la palabra ingles junto a su hostilio también está nuestra hermana Iset que es la 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 expansión de 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 Florida permanece el la por la mamá de Raiza para la de la morita y a veces vamos a sacar al hermano que está acá de casa al hermano Alejandro que es de todo espanzón y espalda y también de universidad gracias a todos muchas gracias a todos gracias a su esposo gracias y también gracias a todos los líderes que han colaborado para este evento gracias mamá como decían ustedes este es un ministerio que está que está en más de 30 países donde actualmente han corrido de 15.000 a 20.000 estudiantes mensualmente este es un ministerio que es para la iglesia para todos ustedes, que es gratis no tienen que pagar ningún dólar y esto es una escuela que es virtual usted comienza a estudiar que es virtual el día y la hora que ustedes se ve ok ustedes están está con un nivel nivel básico intermedio avanzado y especializado y al final y al final lo que se ve es un micro más de ya y acá está donde usted ya con un ministro en el brazo esto es algo tremendo primero que tomó todo para asumir ese adorno interno ok porque es necesario esto así que hermanos esto lo que es así arrasco lo que es el ministerio un ministerio internacional en la sede municipal se encuentra por ahora en Seattle en el trabajo donde soy yo digo por ahora porque no sabemos en el futuro cercano donde ubicamos la sede principales estamos buscando dirijito pues que si yo tú dirijito donde va a ser la sede principal del estado porque vamos a hacer algo grande vamos a necesitar un plus hacker para eso estamos en eso algo grande que vamos a hacer pero eso es bastante en el mundial y recuerden que estamos en 30 países y que no todos saben que ven acá visitaron a nosotros es algo tremendo de hecho ustedes también van a necesitar no me van a hacer esa porque son ya un parte del ministerio yo sé que son parte del ministerio ya todos ustedes hermanos hay una la palabra de Dios dice y es cierto que estamos en una guerra espiritual ok no hace espiritual tremenda nuestra batalla no es contra carne y sangre contra el principal gobernador del poder de esta testimonial ok esa es la guerra espiritual en donde el día donde se convirtió a Cristo de ese momento enseguida ya se convirtió ya en un poco de ataque del enemigo ok quiera usted lo quiera usted va a matar como usted va a matar del enemigo y muchos que van aquí han sido heridos heridos por el enemigo y me van a poner ya está bueno ya ya está bueno tratando de ataque del enemigo o no nosotros tenemos que ir a la ofensiva pero tú y yo tenemos armas armas poderosísimas en donde aparte de nosotros defendemos del enemigo podemos contraatacar avanzar ser ofensivo y lo que voy a aprender aquí el yo ahora en programas funcionales 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 duran hasta dos días ok pero vamos a cortar esas partes puntuales aquí en estas partes de obra que nos da aquí para cortar desarrollar algo en ustedes ok al final vamos a tener liberación aquí o sea si usted va a matar el enemigo que de hecho vamos a matar el enemigo que va a ser liberado por esas cosas ok porque lo que hay es mucha maldad en el mundo y muchos de esos mercados y vamos a hacer liberación aquí van a ver todo esto van a ver todo esto así como tal vez al barrio o van a ver aquí esto ok la eh hay como sabe uno como sabe uno que está va a matar el enemigo está siendo oprimido por el enemigo como sabe uno ok sencillo hay síntomas síntomas que nos indican que estamos siendo atacados por el enemigo y usted debe reconocer sus síntomas muchos muchos de nosotros tenemos esos síntomas pero nos hemos acostumbrado tanto a esos síntomas que los vemos como normal común ok a estar acostumbrado a convivir con eso ¿me escuchó? la manera nosotros nos hemos acostumbrado a unos síntomas que no está bien pero nos vamos y convivimos con eso y no lo es así porque creemos lo que la obra que hizo Jesús en la cruz del barrio Jesús hizo la obra completica en la cruz del barrio completica a Jesús le faltó más nada para hacer para andar en victoria que ciertamente llegó todas las enfermedades dolores todo Jesús llegó ok y gracias a Jesús todo el otro lo llevó pero ¿qué pasa? que muchos muchos del pueblo de Dios están con esos síntomas y se han acostumbrado y han aceptado eso han estado un error tremendo han aceptado eso igual que a mí la ayuda y han aceptado las cosas que sufrían lo han aceptado pero gracias a Dios gracias a Dios yo ya agradeció por este ministerio por Cristo que montó este ministerio en donde hermano una prenda aquí verdades que a uno lo van a desatar de todo ese cuento demoniaco que lo van a atacando a uno con enfermedades con hijos con problemas que no obedecen a nadie con mujeres que se casan y si se casan y no encuentran un esposo y con mujeres que embarazadas y todo un rollo tremendo o un hombre o un persona con un cansazo un cansazo con una diabetes con el dolor y tanto cuerpo eso no viene de Dios eso viene de Dios entonces usted va a ser libre de esas cosas trabaja 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 y usted se le va a dar plata así tomando algo y una enfermedad y se le va a pasar algo algo está cubriendo porque no está bien así de sencillo es una iglesia está creciendo una iglesia creciendo y luego luego paz llega alguien y supuestamente alguien y uno supuestamente le divide la iglesia y se quede que se ha conocido con 10 miembros tantas cosas que suceden que nos hemos acostumbrado y eso no está bien estamos bajo ataque estamos bajo ataque esa es la verdad quien no lo que ha ocurrido estamos bajo ataque y ese es orden maligno usted y yo tenemos armas Jesús Jesús habló de pobre autoridad Jesús dice su palabra que que está señalando lo que cree en mi nombre por serán demonios ok si Jesús dice es cierto quiere decir que hay demonios ok quiere decir que hay que expulsar los demonios quiere decir que en el nombre de Jesús hay que expulsar los demonios pero que pasa que la mayoría de nosotros no lo hacemos o no lo hemos hecho y cuál es el resultado pues ataque sencillo ¿no? usted tiene armas usted tiene armas que Jesús entregó la sangre del poder o sea tenemos armas pero si esa arma usted en una capa de batalla no las usa el enemigo a usted si le va a imparar el enemigo si usa su arma y a usted lo va a atacar y a usted lo va a ir así sencillo es una realidad esto no es algo que uno solo de letra es una realidad hermanos gracias a Dios que está con mi hermano gracias a Dios gracias a Dios mi hermano gracias a Dios mi hermano entonces hay síntomas que otro no va a decir no dice que está bajo ataque ahora ¿por qué es importante conocer los síntomas? bueno primero ya sabe usted que está bajo ataque o sus hijos su esposa sus hijos familia la iglesia su negocio está bajo ataque ¿ok? entonces cuando usted descubre ¿por qué no es importante conocer los síntomas? porque por medio de los síntomas usted va a identificar quién es el que otro está atacando el nombre del que está atacando hay un síntoma que es muy común y la gente lo acepta mucho y muchos muchos incluso aquí tienen esos dolores que lo de las rodillas que lo de la cabeza que lo de la espalda dolores lo han aceptado entonces ¿qué pasa? como usted ve de eso ya significa hay un espíritu maligno de dolor que usted lo está atacando primero ahora ya va a hablar usted que lo identifica el nombre de Jesús lo puede expulsar lo expulsa y se va el dolor se va el espíritu maligno seguida de una de una se quita usted su dolor de cabeza se quita enseguida así sencillo es y cuánta gente con dolores 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 yo era una persona que sufría muchos dolores también yo hice deporte no sé qué nada en la espalda me tumbaba me tumbaba me tumbaba la nube casi también apartó y eran inyecciones para el dolor nada gracias a Dios todo se fue es que nos acostumbramos a hacer estas cosas en la iglesia nos acostumbramos y no porque somos de Cristo y Cristo dio vida bien abundante realmente así es y no hay que aceptarse las cosas no no si es el enemigo lo atacando entonces el dolor es algo tan tan particular que la gente los busca que los que los acepta corren enseguida al médico a la pastilla fría igual también durante así corría siempre a eso vamos a participar aquí para ponerlo para ustedes usar más quiero como en el tiempo yo sé que ustedes van a entrar a la escuela ok vamos a seguir ok alergias las alergias Dios mío ¿cómo que a gente sobra alergia? alergia alergia al perfume eso hay perfume que enseguida enseguida achi achi tremendo no puedo usar perfume y así alergia 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 a ciertas cosas no cálmate cálmate no te acostumbra a eso usted hoy va a conocer la verdad usted va a conocer la verdad hoy ya está conociendo el placer libre de eso tiene que ser el demonio la vez que entró usted lo está comiendo un demonio su espíritu va atacando usted no que un cristiano puede tener demonio pero no se encuentro y entonces esa mente es lo que tienes tú entonces ¿cómo te encuentro qué quiero que hay? pues es un ente de maldad pues es lógico así que usted se va a hacer libre de esas cosas la debilidad es muy común es un plan contra Dios muy común usted está orándole al Señor quiere decir cosas buenas y luego como que se le traban a usted los pensamientos y le dice cosas malas al Señor no usted no se equivocó es algo que le dijo que le dijeran cosas algo a Dios y se ve mucho y la gente dice no ya hablaste de mí con el Espíritu Santo de Dios no calmate es un demonio porque tú amas a Dios amas a Dios y si tú haces una blasfemia pero si un hombre te estuvo este espiritual que te hizo equivocar y te usa palabras allá entonces muchos hacen eso otros escuchan voces en la mente que les hablan no es común eso esto no es normal son síntomas que algo está ocurriendo en su vida fuerte no te hemos identificado 61 pero tú así lo vas a comunicar hay otro que es muy común lo vas a decir lo que yo sufría usted sale con una una opresión en la cabeza sobre todo en la mañana con un aturdimiento con un aturdimiento en la cabeza de los pensamientos eso el sitio va a decir igualmente ese ese con un aturdimiento ocurre siempre en las horas de la mañana antes que el 40 pero el gas está apostado alguien ¿le ha pasado eso? porque la actividad del muñeco es donde más se ve es a esas horas de la mañana de la noche tú te vas a decir de eso ahora bien mire lo que se persigue con todo lo que vamos a decir aquí con el seminario que es muy importante aparte porque va a ser liberado aquí ok usted va a aprender guerra espiritual para que también usted usted ayude a otros ok ¿me escuchó bien? para que usted se entrene y que también pueda ayudar a otros a ser libres y también que usted usted va a hacer liberación también usted va a enseñar liberación usted va a estar también aquí al frente como estoy aquí yo enseñando guerra espiritual a otras personas así que usted vaya pensando lo que usted va a hacer entre poquitos porque nosotros sabemos aquí nosotros vamos a entregar nosotros tenemos los libros allá usted va a tener conocimiento y usted va a dar un pobre autoridad que va a ayudar a mucha gente a dar un pobre de guerra espiritual ok ¿por qué deben hacerlo? porque que gracias recibieron deben dar desgracia y hay que ser agradecidos por Jesucristo que nos da esto nos liberta y también puede hacer lo mismo en reproducción a lo que hizo nosotros ok hermanos así que usted va pensando en eso usted va a salir de aquí usted va a salir de aquí su red se va a acabar en el nombre de Jesucristo vamos a hacer liberación pero queremos que usted también por favor en agradecimiento también usted ayude a otros si no lo hace es pecado porque es pecado saber hacer lo bueno y no hacer el pecado y a usted se le va a demandar si no lo hace por favor ok nosotros que hemos dejado familias por ver aquí a todos de ustedes costos porque incluso para viajar aquí en avión aquí en avión estos son costos el hotel lo que hay aquí es costoso aquí en avión es más costoso que lo que hemos visto en otra parte el alquiler de carro todo todo hemos hecho muchas cosas inversión todo tiempo dinero para traer esto de aquí ahora usted en agradecimiento por Dios y todo y por el Dios mío hagan lo mismo también con la otra gente tiene sentido estamos en sentido en sentido porque eso nos va a demandar entonces esperamos que como está la escuela gratis el pastor sabe dentro de aquí ya tienen que alejar tienen que ir todo aquí van a ir a la escuela hoy mismo incluso van a entrar a la escuela ustedes porque se les ha entregado el enlace y aquí trae la directora de la escuela de Estados Unidos así que ustedes me van a ir en la voz de Dios en la voz de Dios que le trajo a ustedes aquí aquí a su casa todo el ministerio un aplauso de su ministerio todo el ministerio el pastor tremendo tremendo mi hermano es el amor de Dios una nueva generación de clientes que está levantando porque Cristo lo hizo cuando estuvo aquí Jesús libertaba a los libertados productivos expulsaba a los demonios y los discípulos también lo hacían lo mismo y todo el mover de red el obviamiento bueno pues y que paso se dejó hacer eso Dios no cambia el mismo de ayer hoy siempre el mismo Jesús el mismo santo es el mismo y que paso bueno el enemigo o el enemigo actuó ocultó mucho este ministerio de poder de liberación lo ocultó pero gracias gracias a Dios repito que Cristo montó este ministerio para volverlo a las sendas antiguas vamos a hacer el poder de Dios a libertarlo contigo vamos a predicar el Evangelio con pobria autoridad vamos a alcanzar a los perdidos con pobria autoridad es decir eso hay que hacerlo así y sin ningún miedo porque el que está nosotros va por nosotros que está en el mundo Cristo habita en nosotros el poder es el rey como esta canción es el rey de Israel es nuestro rey y si el rey si el está con nosotros quien contra nosotros así que nos vamos a el objetivo del temor al miedo al diablo lo que sea al demonio olvídense el rollo ellos son los que deben tener los miedos nosotros porque el que está nosotros el rey manda entonces eso es lo que perseguimos acá percibimos acá que ustedes se levanta un cuerpo que vemos aquí en esta área y hermano y a levantar a libertar a libertar a libertar a hacer bendición ustedes van a ir a hospitales van a entrar a hospitales y aquí se explica cómo hacerlo se explica cómo hacerlo usted que está enfermo va a la playa va a libertar enseguida en hospital esa persona va a casar enseguida en el nombre de Jesús libre seguida en el nombre de Jesús esto es una tremenda bendición amén tremenda bendición hermano tremenda bendición bien sigamos aquí 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 muchos tanto voy a voy a decir ok perdón hay gente que para con mucha depresión una depresión cálmate hay algo hay uno tan ok la persona la persona anda de caída siempre caída hay algo que no va bien el pánico es miedo el pánico es miedo hay gente que no puede hay gente que viene hasta para dormir tiene que los vehículos no ser prendidas por el miedo hay gente que no puede manejar vehículos aquí en Estados Unidos tiene que comprar un vehículo todo pero no va a comprar carros porque no le da miedo manejar vehículos o como está haciendo el freeway que da miedo algo no está bien ahí usted saca según el miedo que está le aseguro le garantizo que usted le siente puede entrar el freeway si hay un miedo así es entonces hay gente con un pánico miedo tremendo tremendo nosotros hemos conocido gente que ve días que no sale de su casa por el miedo pavor pánico entonces el miedo también no es como mal porque Dios no es un espíritu de cobardía sino el poder es lo propio entonces usted aquí hermano usted aquí va a vivir lo que es la Biblia la palabra de Dios porque la palabra de Dios es que es Biblia usted va a vivir va a ser realmente un cristiano va a vivir la palabra usted va a vivir usted va a vivir que Jesús llegó todas las enfermedades usted no tiene enfermedades usted está viviendo la palabra amén gloria a Dios esa es la clave ok Jesús llegó todos los dolores bueno usted no quiere dolores está viviendo la palabra pero si usted dice que Jesús llegó la palabra usted es cristiano usted es con dolores y entonces la palabra usted no está viviendo la palabra porque hay dos contrayecciones pero usted va a aprender que a partir de hoy pues usted va a vivir ahora sí la palabra sin dolor sin dolor sin cáncer sin diabetes sin diabetes sin diabetes sin diabetes sin diabetes sin dolor bien hay unas enfermedades que no son de origen de muñeca usted que se está alimento mal no hace deporte pues se va a enfermar si tú vas a enfermar ya comes mucha mucha grasa mucha grasa pues lógicamente se va a comer mal pero la mayoría son de origen espiritual de muñeca una de las cosas que yo sufría y es los síntomas comunes es las famosas pesadillas pesadillas usted es una pesadilla que usted se cae el perro negro que no se que es obligado usted la pesadilla siempre pesadilla esa pesadilla no es de Dios esto dice uno de los síntomas más comunes que yo sufría yo no sufría esas cosas gracias a Dios aprendí esto lo que están aprendiendo aquí entonces la pesadilla eso no talicardia una cosa muy común el corazón acelerado talicardia yo sé que aquí muchos de ustedes han sufrido no sufrido de esto eso no es de Dios a mi tres veces me han dado al hospital nueve a once tres veces aquí cambias gracias a Dios fui libre aprendí lo que te van a aprender acá yo nada de esas cosas sufro otra cosa muy común el colesterol muchos sufren aquí del colesterol tu colesterol cálmate eso no es nada cálmate es que uno se acostumbra a esas cosas y se ayudó a eso no igual yo me tocaba tomar una patilla diaria para el colesterol patilla diaria de por vida sobre el médico nada igualito apliqué esto me saqué ese demonio me saqué ese demonio y el nombre de Jesús se acabó el colesterol ¿ok? otro día me acostaba eso es muy común me acostaba y quedaba paralizado yo no me podía mover a veces no se sentía que a veces el hombre se acostaba al lado de la cama y el colchón ese un día ¿ok? realmente siendo ya cristiano el comunicador del evangelio ¿ok? todo sacó yo sé que muchos de ustedes muchos de ustedes pantallas también en la dormida o muchos de ustedes como yo también si ustedes que tuvo novia o novia cuando novia por allá hace pocos años atrás y ustedes lo más seguro tú tienes sueños eróticos tú vas con esa persona estamos de casado y bien casados con actualmente actualmente tú haces así el síntoma es que hay algo que no está bien tiene que más soñar con su esposa o su esposo si no y usted quiere soñar más con su esposo o esposa pero en base de lo que está dentro ahí es que ella está un gran es que es un incluso usted aprende muchas cosas en las clases tiene que romper sacarse con los demonios que todo está afectando ¿quién será que el único que ha sufrido esa cosa soy yo? el único que ha sufrido esa cosa que mencionaba que soy yo muy bien que han sufrido de esta cosa o han sufrido de esta cosa ¿ok? tremendo tremendo pastor tremendo tremendo esta cosa que uno se acostumbró se acostumbró tantas cosas uno y eso no va bien perdón ¿ok? eso no va bien hay otras que es muy común la gente es muy común son ataques pléticos ataques pléticos ¿ok? eso es tremendo tanto de pléticos ¿viste gente jugada tremendo síntoma que hay al huevo ese no se saca la persona nunca más le hace por esto tuve más en ese momento en ese momento en ese pueblo que fui yo más de 6 porque cuando me parece que en ese pueblo me dije ¿tengo uno solo? el cierto bueno se me respetó la persona acabó de enseguida y me trajeron entonces como 5 más personas que sufren ataques pléticos y todos fueron sanos de enseguida sobre qué espiritual que estaban ahí después de dos años regresé a ese pueblo y me encontré me encontró un ojo y una chica ¿eh? ¿sabes qué soy yo? yo le dije claro te recuerdo nada de ese día se me dio un ojo y tres veces el día se salió la caída de la bicicleta con ataques pléticos tres veces al día hermanos ustedes van a ser de gran bendición usted va a ser de gran bendición cuando se encuentran gente enferma con problemas ¿de bendición? porque el cristiano debe ser de bendición ¿eh? claro que sí bendición así que usted va de mano y tomen lo que digo aquí como cierto lo que es cierto ¿ok? todo su vida va a cambiar esto casi no se predica no se predica pero yo estaba discutándolo por dentro hay muchos ahí esto apenas rapidé ¿por qué? ¿entendemos? la rebelión el odio o recaso de la autoridad todo eso es de prioridad de manera ¿eh? hay gente que para siempre desenojada ¿no? gracias hermano con enojo con enojo con guía incluso usted que la persona la persona pues anda siempre así con un enojo enojada siempre algo bueno algo no está bien hay cristianos entonces son síntomas que hay algo ¿eh? por eso dice la palabra de Dios que la batalla no encuentra carne ni sangre si no encuentra es de ritual de verdad es conceptualito lo que pasa es que nosotros como que a veces la palabra no la vamos a ni no la no la vivimos hay que vivir la palabra digamos aquí la ira pesadillas cansancio cansancio extremo que para un cansancio Dios mío que usted lo que quiere es cama 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 y usted se alimenta bien toma pastillas vitamina proteína y usted todavía un cansancio una debilidad mi hermano eso no es Dios mi hermano no se acostumbra a eso no se acostumbra a eso si usted me había acostumbrado eso pastor yo me había acostumbrado yo mi hermano ok pero gracias a Dios producir la palabra de Dios conocer la verdad la verdad o sea la libre conocer la verdad no conocerla nos ata la ignorancia es un rollazo es un cuento la ignorancia por eso hermano hay que adquirir conocimiento y en total aquí escribiendo es conocimiento conocimiento que ustedes hermanos van a hacer Dios mío eso se va a aplicar se va a enseñar aquí con los cursos los libros usted va a hablar hermano haciendo ustedes nuevo 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 nuevecito 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 hay gente que para llanto llorando durante bueno incluso el hablar en lengua yo creo en hablar en lengua ok pero hay lenguas que no son no son no son angelicales no son demoníacas ya y la gente mucho las acepta ok hay que probarlo probarlo bien hay gente que para atada digamos la porografía la persona quiere dejar la porografía pero no puede dejar la porografía ok y la porografía es algo tan común hoy en día pero mientras usted no saque el espíritu de porografía va a estar el demonio ahí usted va a seguir a la porografía ok como el hombre el hombre es infiel el hombre infiel 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 bueno hay algo que no saque ese demonio de infinidad que está ahí el va a seguir dejen que sacase ese demonio usted puede decir hablar de la palabra de Dios y tiene que dejar eso la persona aunque quiera dejarlos no va a poder dejarlo porque los demonios no se les aconseja a los demonios se les expulsa del nombre de Jesús ok si usted en su casa anda siempre en su casa en su casa pleito pleito en su casa pleito 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 ok es un síntoma que hay algo espiritual en una cuadra y sacamos su casa hasta que uno saque ese demonio ahí se prende lo va a seguir de su casa porque vienen a robar matadito entonces eso es muy clave eso entonces hay muchos síntomas ustedes sabrán que síntomas miren usted vaya por favor el Alzheimer si el Alzheimer sí entiendo que el Alzheimer ya incluso ya uno ya uno ya uno no sabe por qué es el Alzheimer pero también el Alzheimer es demoniaco si usted es joven cuarenta y pico cincuenta y pico años sesenta años y ya se empieza a olvidar las cosas ojo ojo ok cálmate usted no tiene edad para eso eso es este espiritual que están ahí afectándolo y ojo con eso si usted no lo sacas rápido eso va aumentando como dice que se le olvida la papa y se le olvida y por donde iba yo y otra vez creo que iba a ser tío pila con eso ok el Alzheimer es algo tremendo terrible muy terrible hay que sacarlo rápido porque no se demone empieza a dañar usted la neurona aquí el cerebro y ya se complica ya aunque yo sé ese demônio ya más difícil lo que ya le da y no parte el cerebro entonces ojo a eso que como decimos hay hay síntomas que que uno se acostumbró no yo tengo síntomas algo hay la persona como yo voy a hacer en una campaña estaba sentado así el pastor la esposa la hija el pastor y el yermo el yermo el esposo de la de la de la de la del pastor estaba sentado así al pastor libre la esposa libre enseguida papá libre a la hija libre ahora le llegó al señor al marido del esposo le pregunté ay tú esa es la pregunta te van a aprender aquí esa cosa de que sufren de que sufren tú no 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 tengo nada no estoy bien no tengo nada ok le digo ok vamos a hacer un escaneo escaneo es algo que hace un chequeo para ver si algo por ahí con Dios mi hermano y sale es un demônio tremendo demônio sale wow tremendo entonces la persona que uno no cree entienden yo que iba a saber que yo tenía que todo atacado por demônio que era el demônio yo que iba a saber si yo predicaba el evangelio y se había con los demônios encima y por eso yo sufría tantas cosas que yo sufría tremendo tremendo gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios bien hay gente que dice no que un cristiano puede tener demonos no debería porque estamos en una guerra estamos en una guerra nosotros somos tripartistas somos espíritu alma y cuerpo los espíritus malignos oprimen atacan más por él por tu cuerpo ok en otra alma pensamientos ok en el espíritu no somos de Cristo pero de más si y por eso tiene que ser el problema que tiene en su cuerpo o en su casa así de sencillo es así de sencillo es y además que la liberación es como el pastor dijo al principio y es cierto la liberación es para los hijos de Dios el pan es para los hijos ok para ti y para mí ese es el beneficio de nosotros recuerda que esa mujer dice que era celosgricia y era extranjera no era el pueblo de Dios no era judía y Jesucristo le negaba porque ella fue buscando ayuda para su vida que era un demonio y eso se negaba eso dijo no perdido calmate 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 esto es sencillo la liberación es para usted y para mí que era un demonio y llora a Dios que fue mucha gente de ese problema mi hermano Dios mío Dios mío yo lo sé que hermano pero cuando yo aprendí dentro yo puse en práctica lo que ustedes van a aprender aquí hermano yo gracias a Dios hermano ve a sacarme demonios 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 una mañana entera sacamos yo demonios demonios yo vivo mi cuerpo ahí porque usted va a hacer usted en su casa usted autoliberación pam 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 y usted abre el cambio una cosa yo le pongo un reto digamos yo no creo que dice no creo ok perfecto no creo ponlo en práctica ponlo en práctica solito usted baño te oculto ponlo en práctica y va a ver usted el resultado si o no en práctica y te va a ver enseguida epa uy ya cambié ya hay cosas ya hay cambió yo que paso que vos tienes frente que vos que más simpático más hermoso ajá tú crees que eso no es una pastilla eso es que me sacó un demonio que está de mí es la verdad es la verdad así que usted ponga en práctica ponga en práctica ponga en práctica pero hay gente que dice no yo no creo hombre no creo ponga en práctica ponga en práctica eso no cuesta nada ponga en práctica ahí está asistencia todo ahí donde un cristiano aquí hay muchas cosas aquí pero tiene tiempo ok este bueno es importante saber cuál es el derecho legal que viene del demonio para poder echarlo fuera rápidamente ok todo 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 es el derecho legal vamos volando esta parte le explico otra parte es todo ok tiene que decir que va a ser liberado ok como le dice ya la liberación para los hijos de Dios quiere decir si usted va a hacer liberación antes que no de Cristo usted lo puede hacer mientras antes que la razón de expulsar al demonio usted que acepte Jesucristo que haga la razón de fe ok usted puede evangelizarlo mucho mejor tiene que ser que no de Jesucristo yo lo que sí fue lo dicho en el orden de Jesús de ahí afuera usted no se pertenece el hijo es un rollo que usted hace ahí ok entonces por favor hagan eso digamos aquí yo aquí lo que hace guerrero aquí lo que hace aquí lo guerrero usted maneja son de guerrera hay guerrera aquí los guerreros tienen guerreros identificados guerreros wow la verdad que a mí me gustaría encontrar que me dieran allá no ir allá no se levantó unos guerreros allá fuerte como no todos los que están ahí son guerreros le mando liberación ahí en todo el puerto wow que todos ustedes que están diciendo hermano por nombre de Jesús por nombre de Jesús lo declaramos que el nombre de Jesús que todos ustedes hacen guerreros aquí porque hay que hacer un ritual van a ser liberados que hay liberación todo otra cosa la persona debe buscar ayuda hay gente que no quiere ser liberado que no busca ayuda hay gente que no cree que va a ser que va a ser liberado pero esa gente no va a dar indicar esto es para el que quiere esto es para el que quiere Jesús le preguntaba ¿qué quiere que haga por ti? obvio que el personal le preguntaba ¿qué quiere que haga por ti? la caja es la verdad debe de creer y creer si la persona no cree no va a pasar nada ¿te acuerdas? que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en su lugar de origen dice no hay profetas no hay profetas su tierra así que igual también como ustedes ¿ok? ustedes tienen que hacer la iglesia a veces su familia y la gente no, ¿qué va a hacer? no van a creer pero háganle otra la cosa de un formulario otra cosa de un formulario de aquí que está incluso en los libros este formulario lo va a ayudar a identificar los síntomas que tiene esa persona ahí del demonio que está ahí es como un médico ¿no? usted habla a un médico y el médico le ha preguntado a usted ¿qué te pasa? usted lo hace el médico no, médico que me duele aquí me duele allá que no sé qué no sé qué no sé qué está ahí el médico le hace la pregunta para identificar ¿cuál es el encuentro que tiene usted para mandarle la solución? incluso a un médico le prendería una 5 hojas historiales de una de todas si le pregunto no hay igual acá también ok para ver lo que es identificado entonces el formulario que también le escriben en los libros o usted se le diga por pdf porque aquí lo tienen todos ustedes 12 gratis para ustedes gratis y ustedes podrían aprender a entregar eso lo de formulario gloria a dios otra si la persona que usted va a hacer es liberación es peñonera no mi hermano ustedes porque hay gente que gusta peñar no mi hermano entonces complica la vida ok recuerden que el que está vamos a ver el término colombiano aquí no no estoy corrigido el que está en peñón es el no usted ok el término colombiano el que está clavado es el no uno entonces tiene que abrirse desde el cero acá no no si me creen no no tiene que hacer ya ¿me entienden? o esa persona que puede gustar pelear con usted no que no sé qué no 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 la vida es muy sabrosa por un pelear por un que está el tiempo peleando con no no y chao 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 una la persona no debe estar practicando el llegado la persona que va a ser liberada no debe estar practicando el pecado ok no debe estar en fomentación maturación adulterio en pura mentira en pelear con todo mundo porque no pasa mal el demonio no se va a ir porque tiene derecho a llegar a entrar en usted entonces la persona santidad ok tiene que ser la persona es santidad porque el cristiano que sí cristiano pero también no va a la fila le pega a su esposa no se habla de su esposa o la esposa le pega a su esposa porque también sería eso ¿no? muy raro pero parece hay una mujer altota altota por eso y el marido bajito el marido le daba una tunda hacia esa mujer santu entonces el pecado ¿cómo salen los escritos ¿cómo salen los escritos malditos? ¿cómo salen? hay muchas formas de salir ok lo que estamos haciendo aquí también es prepararlo para su liberación si ustedes no encuentran todo para lo que yo ok porque al final vamos a ser liberación que liberamos a usted pero eso lo que digo queremos irnos acá y que sea libre de todas las cosas que ustedes van a preguntarle ¿tienen eso o no? amén ok bien un solo dijo amén la pena todos quieren ser libre ¿correcto? todo eso que está ahí ustedes también van a tener porque van a hacer la conferencia ustedes van a dar la conferencia a ustedes saben se van a entregar todo ese favor hoy a ustedes se lo entrega para que ustedes vayan a dar la conferencia ok así que la cosa es en serio ok hay varias formas de salir los demonios no únicamente vamos a decirle a ustedes esa es la forma ese es por posteso la persona empieza a postesar tan solido autoliberación ¿qué empieza a postesar? ¿ves? no se entre la boca abra la boca que saca ese poco de demonio de usted ok otro ese es es edultado ¿qué parece? a edultado a edultado están saliendo los demonios ok otra es por lágrimas usted empieza a botar lágrimas lágrimas ok otra a veces vómitos usted va a humilar así que prepárense también como vaya a hacer su autoliberación muy grande pero usted una carica basura cualquier cosa para que no vayan cuando vayan a entrar a la alfombra sigue en la alfombra ok y otra forma a veces por movimientos ok se va se puede si tiene que un movimiento abra la mano que se vaya a hacer el mono no aguante aguantarse el mono usted que la mano no se le mueva que se mueva la mano que se vaya a hacer el mono ok entonces dos formas de salir le digo en serio porque hay gente que aguanta quieren aguantar que el mono no se vaya hay veces que la persona no se ve en nada ninguna manifestación que se fue el demón pero se fue el demón porque así como es también se va la persona está a sentir liviana una gente se siente liviana wow otro diferente eso usted lo vas a preguntar incluso aquí te voy a preguntar algunos salen por gritos no muy como gritos ok ahora bien ahí hay algo muy claro aquí con este ministerio la forma tradicional de hacer liberación difiere mucho por la forma de hacer liberación con Cristo liberal normalmente porque yo también estaba en la escuela anterior en donde para hacer liberación a alguien tiene que el demonio manifestarse a la persona hay un demonio y le callamos cinco o tres afuera fuera 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 ok ok o sea que uno sabía que había un demonio ahí cuando el demonio se manifestaba de ahí fuera nada ok bueno Cristo liberal es diferente no hay necesidad de hacer ningún espectáculo los demonios obedecen bajo las autoridades del sobrito o sea todo en orden aquí no hay ningún espectáculo en orden ok en orden aquí sabe la orden no hay nada y también de que aquí para con solo saber el síntoma que está la persona ya sabemos que lo más seguro que tiene un demonio ahí y le echamos el demonio que está ahí quiere decir que no hay que se manifieste el demonio gritando para decir que a esa persona se dé liberación no 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 se acuerda usted con todo Jesucristo aquí que hay una mujer con una joroba ¿se acuerda? esa mujer estaba escuchando la palabra estaba dentro de la sinagoga dentro de la iglesia escuchando la palabra de Dios esa mujer ¿cuántas han escuchado ahí todos los sábados? los judíos todos los sábados van a la iglesia ¿cuántos cuántos sábados al sábado de esa mujer? más años y él tiene un demonio ahí o sea que el demonio que usted no se va si usted viene a la iglesia ¿sabe eso? el demonio que si usted viene a la iglesia canta el demonio no se va el demonio no se va cuando se expulsa en el nombre de Jesucristo y ellos lo saben por eso es que ellos no se van porque no saben solo que él dice ese en el nombre de Jesús es que se van a ellos ahí afuera no se van entonces dentro de la congregación había y se expulsó receso esto es un conferencia que vamos cuando digo seguro un todo el día o dos días bien hemos descubierto ¿se acuerdan ustedes la armadura de Dios Efesios ¿no? Efesios ¿ok? Efesios la armadura está compuesta por la verdad ¿se acuerdan? la verdad la justicia eso uno lo llama puertas entonces si usted no anda con mentiras pues la armadura todo uno va a protegerlo y va a entrar el ataque del demonio alto atacado ahí y la persona pues herida con enfermedades con divorcios todo el cuento ¿ok? porque te ha herido usted ya entonces nosotros hemos descubierto seis puertas generales por donde entran los espíritus más lindos seis puertas generales que usted va a saber aquí ahora es bueno que usted la aplique y se acuerde usted y también su vida porque estamos en liberación lo que hago aquí ahora es un algo propósito lo que estoy explicando aquí es para después al final ustedes o sea para prepararlo para la liberación que amo su vida amén gloria a dios ¿ok? bien entonces hay seis puertas una es maldiciones generales pecado que usted no cometió sino cometieron padres abuelos tatabuelos ¿ok? y eso le cae a usted ya han han sufrido han venido ya marcados de atrás y lo que está pasando a usted hoy en día es consecuencia de eso de atrás que no tienen que dar culpa pero ni modo y ni por allá acá estamos que esto es importante ya otros son pecados que usted cometió pecados propios el pecado que usted cometió lógicamente es infracción de la ley de la palabra de dios y hay consecuencias y viene el Espíritu en una que usted atormentado y como todo es pecado aquí no ningún santo no es santo Jesucristo entonces pues hemos sido heridos por nuestros pecados por el enemigo ¿ok? de pronto usted ahora anda en santidad no está en pecado pero antes sí tuvo el pecado ¿ok? pelean tantas cosas ¿no? que uno hizo en el pasado ¿ok? eso es pecado entonces pecados propios van dos puertas ¿no? tercera puerta tramas y accidentes ¿ok? si usted fue violada ¿verdad? muchas mujeres la otra gente me dijo he encontrado eso que muchas mujeres han sido violadas en su niñez ese trauma usted la puerta de la entrada demoníaca ¿ok? tiene que ser libre de eso divorcios entonces es un trauma para una mujer entonces si usted tuvo si usted tuvo esos casos de divorcio lo bueno es que usted va a ser libre de eso traumas siempre repito porque porque es verdad y me gusta repetirlo para ver duro duro esto nosotros hombres hemos sido muy malo con las mujeres lo voy a repetir aquí nosotros usted y yo usted y yo usted y yo no se usted pató 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 se ve que es santo claro pues usted y yo usted y yo hemos sido muy malos con las mujeres de la verdad y nosotros por ese malo que hicimos con las mujeres esa mujer sufrió y eso es un trauma que la mujer tuvo en ese entonces y el trauma es un pito demoníaco ahí traumas y asilientes hermanos rechazo cuando usted deja a ese hombre o a esa mujer o algo así rechazo o usted niño no lo quería mamá su preferencia a otro rechazo que es muy común de los padres de rechazo prefiere uno solo o un solo hijo otro no a otro rechaza ok o tiene para las mujeres tuvo para las mujeres y es rechazo a estos hijos o sea rechazo o con usted misma esos son traumas y hay demonios ahí y eso de rechazo es algo tan común la mayoría de nosotros es un demonio de rechazo y por eso que usted siente a veces siente que usted no cae bien en una parte que todo el mundo lo yo te llamo yo te llamo es así pila porque siente que alguien lo va a dar rechazo rechazo de traumas y accidentes de iglesia ok gracias a Dios que está en Dios a través del ministerio que está limpiando a la iglesia porque hay mucha gente sentados aquí que han sufrido de todas esas cosas y eso va a estar en usted pero usted va a salir de eso hoy eso es lo bueno porque Jesús viene por una iglesia limpia o sea en santidad sin arrugas sin nada todo bien todo para Jesús tengo un corazón herido por el rechazo que todos te tramos ese porque los hombres son muy malos dirán ustedes ¿no fue bien malo? bueno fue bien malo con la mujer hermano porque todos hemos sido malos ¿si o no? no todos hemos sido malos con la mujer el día que uno está con una mujer y está con otra mujer dos o tres mujeres al mismo tiempo esta mujer sufre eso es muy común nosotros los hombres como hemos hecho en la tierra aquí aquí también pero digamos en la tierra nosotros entonces hay muchas mujeres que están heridas entonces traumas accidentes hermanos es algo tremendo o sea traigo un divorcio un vehículo un accidente un accidente automóvil eso es un trauma hubo un caso en una hermana me envían me traen a la joven la jovencita ya no iba a la escuela tenía que él tenía un espíritu de miedo ahí le daban miedo y en su casa salía no salía ¿qué pasó? era que ella iba por el parque y alguien la intentó abracar de ese momento ella no fue más a la escuela fue libre gracias fue libre traumas así como ustedes se han hecho en una trauma ¿ok? aquí estamos en este país donde muchos a veces merecen para este país dejar allá a su familia a veces un trauma para la persona y para mandar hay muchos hombres y hay mujeres que es también yo le hago un punto allá es decir miren para acá uno para acá para trabajar y luego para mandar a buscar a esa mujer y el último pasa es que trabaja aquí luego que trabaja aquí se busca otra mujer aquí y luego que es mujer abandonada trauma para que haya mujer o viceversa hay mujeres que salió para acá y salió al pobre hombre que la va allá en su país y luego se va con el hombre porque pasa eso no es trauma traumas a veces ustedes son muchos niños de trauma incluso el joven ve a usted el esposo el joven el joven el hombre la pelada ¿es qué? ¿quién es solo? va a buscarla porque hay que librarlo a ella va a salir de aquí por el bueno saber la vida de ella por eso quiere saber si alguien va a buscarla la puerta eso entonces la puerta de los traumas ¿cuántas puertas? hay que ver cuatro números diez a ver una 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 otra 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 que muchos de ustedes ¿sí verdad? lo han dividido patos patos son dedicaciones que hacen convenios por ejemplo si usted no podía usted no podía su mamá estaba enferma muy becita entonces su mamá usted la llevó donde donde el el santo 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 en el pueblo en Guadalupe en en Guadalupe en en Guatemala en Quinto Negro los ustedes los llevaron ahí hay un pacto enseguida ese momento ese no tiene control sobre usted porque no no queda creer entonces muchos santo santo ya incluso se ha procurado el nombre de su pueblo que no a ese santo a a madriguario o lo que sea en su pueblo o sea mejor el pueblo venezolano se ha procurado el nombre del santo ese que está marcante ese libre de su ojo entonces esos pactos son múltiples si tiene tu oportunidad que haya sido mazón los mazones dedican toda su generación a Sadamás el pacto o sea así tiene bueno que desvile su familia su padre su padre su familia mazón o sadamista ha tenido muchos pactos ok bien mantigo otra palabra de maldición palabra que ustedes dijeron o usted dijo pero usted dice que antes se devuelve no se siebra la cosecha entonces ustedes dijeron eres una servible eres una burra eres un feo una fea eres un acosón una gordota no se que eso palabras de maldición hacia usted se convierte en prensa demonio enseguida tu 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 ese es un rebelde no se de para nada se convierte en eso en un rebelde y no se de para nada porque en la palabra hay mucho poder el último es se han atado o han atado a usted mismo o usted ha atado la salida de esas cosas así que palabra de maldición es que su palabra de mantilla es que dicen a usted por eso usted que mande no ahora tiene que cambiar su lenguaje si usted comienza el robo antes por favor cambie su lenguaje que empiece el comento usted a bendecir sea usted bendición que en que lance a otra persona le sienta a amén gloria a dios yo como mucho el ejemplo de la esposa esposa siempre digo mi reina mi esposa cada vez cuando se ve más reina se ve más reina porque la estoy siempre comprando ella mi reina mi reina ok cuando usted su esposo siempre diga su esposa siempre diga palabras palabras ok grabarle siempre puede llegar a los productos a la madre cocina cuando usted el esposo llega a su esposa se va a grabar uno frío mire esposa mía gracias a estos fríos tan sabrosos gracias y puede hacer un abrazo a su esposo a su esposa es decir trásela así como es ya ve usted que su hogar todo cambia todo cambia todo cambia todo cambia todo cambia el ambiente y no cambia el ambiente aunque la persona no se lo merezca que su hogar no se lo merezca que su hogar no se lo merezca no se lo merezca que su hogar porque mucha gente ocurre lo común hace la comida y ni siquiera esa esposa se merezca la comida va en pongo pongo si en pongo hace la comida en paquete no se que tal y tal y tiene que comprar para el mujer y comprar una tremenda comida sabrosa y se prepara su esposo y en su esposo el trabajo de todo ahí pum 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 mi casa dice a usted mi casa va a ser bendito va a ser bendito va a ser bendito va a ser bendito este día usted no se puede nacer por eso gracias ¿ok? gente que se queja no tiene mi esposo pero usted usted cumpla con su vida usted bendecida bendecida en esto bendecida si está el hermano que es bueno porque se ha matado a sus hijos esto es un pastor es un pastor que va a ser que va a ser que va a ser el pastor siempre palabra no maten ustedes no maten no maten no maten no maten nada hombre siempre hombre hombre siempre cosas agradables 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 ¿estamos? si amén esto es muy empujante porque la palabra dijo esta mujer esta mujer le dijeron esta mujer no puede tener más hijos tuvo que en el solo hijo un solo hijo ¿y qué pasó? con la vulneración dice el demonio no va a ser que con las mujeres hay un demonio de infertilidad ¿de acuerdo? los hijos de infertilidad entonces de infertilidad para eso de la piel estoy ¿no? hay que de todo que estás aquí para ahora bien mía lo que te vio ¿cuántas veces? ¿cómo fue? porque a ella no le gustó que haya un hijo no le gustó así y le dijo ojalá tenga más ojalá tenga más hijos en ese momento yo le metí seguidario la mujer no le gustó más ¿no? la matiz más seguidario entonces eso por así ¿ok? pero no usted la palabra de bendición suave cuando tiene un hermano porque no ha acostumbrado a ese lenguaje hemos contaminado del mundo pues hemos contaminado porque hemos que descontaminarnos son listos de confinarnos cambiaron Jesús su palabra bendecir bendecir siempre bendecir no más llegadas porque hemos apagado a gente como nos han apagado a nosotros bien otra puerta que campeona que son las rogerías esta casi nadie se escapa ok la gobería de serías esa gobería es muy buena ok así que gobería si usted gobería por ejemplo si la persona tiene muy bien de cómo sube simpática la gente que va a estar alegre por la gente que va a estar como indigna y de hacer gobería usted le manda a la madre así ok entonces la gobería es algo tan común mi hermano por ejemplo la mayoría de las relaciones que hemos hecho de las milias que están que están en youtube es un contrato de los demás de la gobería el pelo no se le cae si es muy bien pero o sea la persona con la gobería o más bien hay gente que va a estar con un ser para la con un terribia y lo lleva aquí de su sopa y el de su sopa y ¿qué pasó? se fue con otra mujer incluso tiene la esposa que es una reina y luego se se preguntan mujer pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? muchos usan brodería también por eso no quizás por ahí porque marido no se quita ¿sabes? ¿qué pasó? ¿qué pasó? brodería bien entonces la brodería es algo terrible bien, algo clave esas seis puertas gracias a Jesucristo que vino y todo se fue a lograr esa una decisión de los antepasados por lo que va a dar una decisión Cristo la victoria de la palabra amén, gloria a Dios entonces el pecado sin legalidad hay el pecado que usted comitió ese ganancio fue quitado porque Jesús su sangre la derramó por lo que dice que el pecado fue quitado de usted amén entonces el pecado la venganza sin legalidad en usted ese pacto que usted le hicieron al rigolo, a santa apoya al pueblo, lo que sea ese pacto me lo da a un lado porque el pacto es un pacto de sangre que es el que se encuentra en la puerta de la vida amén, gloria a Dios es un tremendo lo que Jesús hizo la mujería porque la mujería la destruye fácilmente con la palabra pero ¿qué es la mujería? la mujería es es ellos hacen con cualquier cosa con agua, con lo que sea con muñeco, con poto, con pelo pantaloncillo, con lo que sea de vos que en asunto lo que hacen ellos es con puros ahí dicen palabras ahí yo tuve palabras ahí y le envía, ¿ok? entonces usted con la palabra donde usted con la palabra la destruye es que el nombre de Jesús es aburre, es que el nombre de Jesús se conjuro rezo para ver con el sol y que el nombre de Jesús valudo amén a mi amor de su vida ¿ok? yo voy a decir por eso gloria a Dios gloria a Dios así que usted gracias a Jesús que vino gracias a Jesús que todo fue un incremento todo se fue a un lado ¿ok? el cuento es que los demoniacos no se van a ser jamás recuerden hay que impulsarlo usted con renunciar y con quebrarse el pacto o lo que sea el demonio no se va y antes que expulsarlo que no le da Jesús amén es lo que la gente realmente no hace yo perdoné el pacto sí, sí, sí pero expulsa el demonio que le pone en el lado cuando uno va a comenzar a quebrarse yo lo que vamos a hacer aquí en tres o en la mitad entonces esa es la importancia que siempre hay que manejarla de usted y la expulsar es el demonio que pone en el propio cuando yo voy a aprender de esto y lo quiero que hagan esto hagan lo de esa que aunque usted lo estuve con otro otro pito de veras tú y tú sea guerrero jodalá no pierdes así jodalás así bien bravo es así pero yo sé que hay uno que no lo hace así pero a menos usted sea libre de ese demonio de su vida porque no práctica esto así como la puse yo cuando me senté en una mañana en la mesa de comedor ahí o a verlo y ojita a recordar toda la cosa que el pasado vio ya perdonar renunciar y expulsar uno por otro y eso era y eso era y eso era y yo hay una y yo chau chau ¿sí bien? aquí sí lo que pasa aquí sí lo ah y no tan bien y tal pan pan pa renuncia señor todo eso como pecado señor yo conmigo y yo conmigo perdi señor yo renuncia el pecado yo te perdonen en el nombre de jesús voy a hacer eso porque no acepto porque levanto fuera 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 para mí ven y así va uno por uno usted quiere que aparte de hoy de mañana me movimos y todos si no lo que estamos bien ágalo amén y como usted indicó que en los institutos de diabetes te vas a identificar que importa porque no lo de diabetes lo voy a expulsar y en el segundo de los debas nos vamos a dar más medicinas mis pastillas así que buena práctica la leche funciona para su posa sus hijos ágalo 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 la verdad resultaos tremendo ya pasa ahí ¿qué hora es para tomar? ¿qué hora es más? 850 850 ¿qué han vivido de esto? ¿paro aquí o último? ¿sí que han callado? ¿paro o último? ¿verdad? no problema ya hasta más se va a ir así imagina en serio ¿verdad? 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 el mínimo mínimo es para sacar a la gente de acá ¿ok? para hacer toda la migrazados bien entonces ¿dónde están las puertas? vamos a hablar por ustedes ahora que está libre y que el cutie ya hay identificado a usted ¿qué está pasando? ¿ok? y ya hay que se ponía por eso la puerta que usted abrió en ese momento esa es la raíz para salir ¿estamos? amén la como somos las plantas vamos a hacer una vibración aquí masiva o sea vamos a ir fumando y que va a ser chulo y ahora ¿ok? y el partor me va a aparecer un partor para guardar para que como le tenga la escuela todos van a la escuela para vender que es el escritor van a perder a todos ustedes gloria a dios que es el más alcalde este plazo va a entrar en toda la escuela ¿eh? va a entrar en toda la escuela ¿verdad? un poquito de toda la escuela entre en la escuela entre en la escuela y también se lleva a buscar a ser de gran pero gran de medición y repito y le insisto pongan práctica esto ¿de acuerdo? este es su problema la gente con el liderazgo con el hijo los efectos siempre o debilidad cansancio ¿ok? dentro de eso hay un demonio ¿ok? demonios ¿ok? ¿ok? ¿para qué no sacan? tienen que sacar esto ¿ok? ¿correcto? ¿para qué no se vayan? tienen que buscar la raíz de las seis puertas nunca se lo pide eso ¿ok? uno dos tres se saca este la raíz es su legal la raíz de las seis puertas pero en el orden de Jesús esto se va a hallar ven y cruzando ¿me escuchan lejos? la dice es prueba en el orden de la cosa por la cosa así es lo sencillo así es sencillo esto y todo usted puede hacerlo ¿estamos? muy bien vamos entonces a hacer una razón aquí de 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 pecados para hacer la función recuerden los libros eso es lo que estaba grabando usted no es obligación usted a comprar los libros usted se siente aquí impresionado en absoluto el trabajo personal usted tiene que entrar en escuela es hermano usted y Dios pero le aconsejo adquiere conocimiento en los libros tenemos 30 libros lo que habla la gente de libros de grandes libros pero en esos libros está mucho conocimiento que usted las va a adquirir sencillamente fácilmente y creen que a usted le va a solucionar eso a usted mucho lo que usted pueda pasar hambre va a perder mucha que vamos a ver porque esto es muy intenso le digo todo una rapidez una rapidez así que muchos cometen el problema que ustedes cometen todo todo un hotel o esa puerta en la misma cama que no es usted y tiene esa puerta así tranquilamente así ya eso es peligroso pero que peligroso pero que vamos a ver quién se acostó esa cama aquí ok y en el hotel es un progreso si en esa cama vivió un drogadicto se acostó un drogadicto con esa cama hicieron su obligación esa cama que había inmunda ahí esa cama estaba en maldición y hay demonios ahí ok empieza a tener esa cama si 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 le enseñó a usted a usted la oferta eso me pasó a mí me quedó si uno me mata a mí me acordé en una cama que yo por eso me pregunté cosas que me he pasado ok y la que puse ahí para que el el doctor no la pase como la pase yo no me enseñaste pero una cosa que Dios me ha dado a mí es y así es todo lo que el Señor da a nosotros para entregarlo al pueblo de Dios ok todo lo que el Señor tenía yo para entregarse a ustedes para ustedes así es el asunto lo que yo aprendo es para entregarse a ustedes entonces ustedes adquieren fácilmente lo adquieren que está cocinado un libro en la escuela y si usted no quiere un libro que está en la escuela porque en YouTube hay YouTube pero la fácil dice que YouTube haga esos videos ahí busca el rollo y el monóso porque el pueblo es internacional que está todos los libros ahí está todo su mundo es español ahora un profesor tiene que luchar donde usted convocarlo porque el demonio no va a querer que usted haga eso usted es tremendo del enemigo sabe así que luchen no bien vamos a una oración aquí de liberación una basada con su pecado mientras van acá a esposar la vez que acompañe a mí es gente guerrera guerrera es decir que usted va a ser guerreros tenemos autoridad ¿quién no hay una mujer? autoridad tremenda en serio es tremendo es tremendo es que la autoridad tremenda que no nos equipeamos lo hace nos parte de conocimiento es que hay conocimiento vivo sube seguida bendiciones bendiciones hermanos bendiciones 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios esta es una oración confesión de confesión general de pecados abarca bastantes pecados hermanos ustedes saben que el arrepentimiento es muy importante entonces yo les pido que por favor cierren sus ojos repitan después de lo que yo voy a decir y de corazón ¿verdad? lo que el Espíritu Santo les traiga a su corazón ¿verdad? pidan perdón repitan después de mí Dios Todopoderoso Creador de los cielos de la tierra y de todo lo que hay en ellos te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a darnos libertad y perdonar nuestros pecados a través de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario Jesucristo tú me perdonaste y es por eso que yo perdono a todas las personas que me han hecho daño que se han burlado que me han desilusionado humillado despreciado engañado robado rechazado también que me perdonen ellos por todo el daño que yo les haya hecho Señor Jesús te pido que perdones todos mis pecados me perdono a mí misma que acepto tu gran perdón a mi vida Padre en el nombre poderoso de Jesús confieso que el segundo que el segundo de mis antepasados soy yo cometimos los siguientes pecados me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesucristo por los pecados de rebelión venganza venganza envidia envidia enojo 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 odio odio resentimiento resentimiento amargura 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 celos celos pleito pleito duda duda incredulidad incredulidad escepticismo escepticismo codicia codicia lujuria lasidia brujería hechicería avaricia depravación impurezas sexuales homicidios contiendas engaños malicia chismes calumnias enemistad con Dios orgullo arrogancia soberbia insolencia insensatez intensibilidad no misericordia necedad idolatría tomar el nombre de Dios en mano no honrar a los padres adulterio fornicación robo mentira y todas las obras de la carne te pido perdón en el nombre poderoso de Jesucristo gracias por el perdón lo acepto yo renuncio a toda maldición que haya caído sobre mí mi familia hijos nietos bisnietos hasta la tercera y décima generación yo denuncio totalmente los pecados de mis antepasados me separo totalmente de las maldiciones generacionales y al hacerlo quiebro rompo corto anulo cancelo el poder y los derechos legales de Satanás en mi vida quiebro el poder de las maldiciones generacionales y niego permiso en mi vida a todo espíritu demoníaco me arrepiento renuncio quiebro y disuelvo todos los partos satánicos por la sangre poderosa de Jesucristo por el parto de sangre en la cruz del Calvario que es más poderoso que cualquier pacto demoníaco y anula todos los pactos me libero de todo pacto con el diablo yo renuncio a todo voto impío a todo pacto promesas juramentos o ceremonias demoníacas e impurezas y el hijo ser libre de todos los permisos de maticiones del ocultismo y todo lo que se relacione con el mundo de las tinieblas en el nombre de Jesús amén gloria a ti gloria a dios gloria a dios preciso y quitarle los derechos legales acoger de nuevo que procede de ahora vamos a proceder en la parte de expulsión gloria a dios antes de eso debes decir que esta información que tenemos en el tabla está en los libros yo insisto porque quiero es que estoy muy valioso con ustedes queremos que estén bien libres en terreno ya la victoria lo tengo ahora vamos a hacer una hora de liberación que está aquí ok yo supongo que ustedes ustedes me da que hagan un libro que lo estamos listos bien cuando yo le digo a ustedes pónganse la mano en la cabeza se la coloca en la cabeza ok pónganse la mano en los oídos se la pone en los oídos va a provocarse una liberación completa en todo su cuerpo listo 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 ser nosotros por ser nosotros ustedes ser nosotros ser nosotros para aquí ser nosotros ustedes tranquilo para que el pueblo sea libre si no no si no si no somos por ahí pues para recibir eso es recibir por favor si no si no sigues lo comando pues ya hay ya hay un problema que está ahí ser nosotros por ahí voy a parar que todo quede todo tenito pero quiero que sea todo libre la voluntad de Dios es que todo sea libre la voluntad de Jesucristo así que ser nosotros vos pónganse la mano a la cabeza si crees que le va a ahumar la mujer yo lo que en el nombre de Jesucristo expulso todos los demonios por sus reinos de la cabeza de sus pensamientos de su cerebro ellos fueron los demonios que venía ahora en el nombre de Jesucristo fuera de control mental fuera doy los pensamientos fuera de soledad fuera pesadez depresión estrés rechazo desespero suicidio fuerte y todos afines fuera de fuera de en el nombre de Jesucristo no se quedan ningun demonios conmigo y no tiene ningún derecho legal ya toda la mujer dice que el nombre de Jesucristo la destruyó ahora los conjuro los besos para la reflexión que han lanzado mis hermanos en el nombre de Jesucristo ahora que han destruido a un lado en el nombre de Jesucristo y corto todos hilos por un oro pata por dos diamantes los cortos que el nombre de Jesucristo y destruyó el nombre de Jesucristo saltar el reen trasladado los destruyó que el nombre de Jesucristo lo destruyó le dimos a un punto que han hecho llegar a mis hermanos el tiempo usted se acabó en ellos y no han sido tratanados la maldición fue humildad allá en la cruz de carval así no se me cae el último nivel y tiene que poderse de ahí y danse de ahí todo para el mismo que el nombre de Jesucristo fuera fuera en el nombre de Jesús y sean todas las enfermedades fuera enfermedad locura fuera locura fuera suéntenlo locura fuera depresión fuera exofrenia fuera tormento fuera pobre de cabeza migraña pesadilla pulvería mente atada amada frustración fuera miedo fobias pánico desinosis trato mental ansiedad tumor fuera cáncer de la mesa general ataques cléticos muerte y todo afínense afínense fuerte fuera de ahí que el nombre de Jesucristo todo lo mismo al abismo y se quita el nombre de Jesucristo aparte de otros milen pedazos nunca más salen al abismo que el nombre de Jesucristo fuera fuera suéntenla 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 no se me ha dicho mucho conmigo cada vez cada vez conmigo en el nombre de Jesucristo ahora mando mil en paz de los demonios de los oídos por su reino mantenganos los oídos mantenganos la presencia ponenos los oídos ahora en los oídos en el nombre de Jesús ellos fueran los demonios de los oídos por su reino recuerden fuera sordera fuera vértigo maleo dolor de oído fuera ruidos los oídos infecciones infecciones todos demonios afines detrás por su oído fuera de ahí fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí la sanación del poder no se cae en ningún de uno de los oídos hermano suéntenlos suéntenlos en el nombre de Jesús fuera de ahí pongan su mano en la mano en los ojos en el nombre de Jesús expuso todos demonios por su reino de sus ojos o que hayan durado por ahí hecho fuera cansancio cansancio fuera sequera migraña miocía pesadilla corografía corvedilla lastigia fuera de ahí fuera con convicencia la sequedad que hay todos que están produciendo enfermedades fuera de ahí y que no lo he hecho suéntenlos suéntenlos en el nombre de Jesús suéntenlos fuera de ahí fuera fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera como se llamaba en la nariz por favor la nariz en el nombre de Jesús por favor en el nombre de Jesús todos demonios por su reino de la nariz ellos fueran dolor de oídos de nariz primitis hemorragia hemorragia sangre nariz tapada sinusitis y todos demonios que traban por la nariz por los pecados y afines a la nariz fuera 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 en el nombre de Jesús fuera suéntenos en el nombre de Jesús suéntenos con quien ningún derecho legal ningún hermano ahí suéntenos en el nombre de Jesús suéntenos en el tiempo usted se acabó se acabó en el nombre de Jesús los arraigo lo desarraigo lo desprendo que el nombre de Jesús es que por lo mismo fuera y fuera fuera y fuera vamos a la mano en la boca en la boca en el nombre de Jesús ellos fueran a todos demonios con su reino de la boca fuera mudez la mudez fuera infección dolor infección de las encías cáncer tumor herpes abladuría chisme calumnias todo el modo que hayan entrado por los pecados como el sexo oral fuera fuera sexo oral fuera cigarrillo fuera adición drogas alcohol mentira engaño nicotina fuera 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 eso fue eso fue eso fue eso fue eso fue se acabó se acabó se acabó es el nombre de Jesús fuera pongas la mano fuera en la espalda en el nombre de Jesús ellos fueran todos demonios por sus reinos y traen la espalda fuera dolor fuera cansancio fuera pesadez fuera calambres bubería fuera oroa fuera de la espalda fuera ahí de las pérdidas de la columna fuera ahí y todos que estén cansantes causando enfermedades fuera la santidad poderosa fuera desnúmenos los huesos los músculos fuera desnúmenos en el nombre de Jesús esos dos pelos no se que a mi punto y no se conmigo aquí mi curro que soy legal fuera pasancio fuera pasancio fuera espalda desnúmenos la espalda en el nombre de Jesús fuera fuera ahí en el nombre de Jesús fuera como se llamaban una garganta y nunca se va a hacer todo un niño hoy en el nombre de Jesús ellos fueron los timoros con su ruino que traen a la garganta y nunca fuera dolor fuera cansancio tiroides tiroides fuera tiroides papera gripa carrujera hinchazos de la cándula sequedad carinquitis cáncer tumor fuera ahí todo lo que tengo son enfermedades fuera no tienen ningún derecho legal no tienen ningún derecho legal fuera ahí en el nombre de Jesús desnúmenos fuera ahí fuera 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 ahí en el nombre de Jesús fuera los arrancó los desarraigo los expulsos para la vida en el nombre de Jesús fuera ahí fuera fuera ahí pongas la mano al corazón en el pecho no se no se en el corazón en el nombre de Jesús ellos fueron todos los demonios que en sus reinos que estén en el corazón y en el pecho en el seno fuera hasta que el corazón fuera hasta que el corazón fuera fuera hasta que cambia palpitación fuera infarto fuera infarto dolor pulvería fuera fuera desnúmenos el corazón todo lo que afecta en el corazón en el pecho miedo temor tristeza la malcura depresión fuera desánimo fuera fuera fuerte perdón fuera odio muerte fuera fuera es que el nombre de Jesús fuera fuera de ahí es que el nombre de Jesús fuera fuera desnúmenos en el nombre de Jesús saldrá en toda y los desarrayos lo despierta en el nombre de Jesús fuera 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 toma esa mano la barriga en el tronco toma esa briga para ser libre hoy el tiempo de su libertad en el nombre de Jesús ellos fueron los demonios los sorrino que está en la barriga es todo fuera dentro de los destinos fuera fuera en el nombre de Jesús fuera fuera madres dolor cáncer tu boca fuera hay ningún derecho legal que quisiera fuera 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 mujería destruyó en el nombre de Jesús todo con puro rezo es tu amplia bebida toda mujería con bebida todo con bebida todo destruyó en el nombre de Jesús fuera mujería fuera 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 de ahí en el nombre de Jesús fuera y se cómenlos vamos a llamarnos a las partes íntimas por favor las partes íntimas en el nombre de Jesús ellos fueron los demonios todos sus reinos que tenían las partes íntimas fuera mujerías impotencia sexual fuera esterilidad fuera aborto fuera aborto muerte privilegio en el corazón precoz dolor alivinar aliviar aliviar al hacer exceso lloro al dolor en general debilidad cansancio cáncer tumores íntimos fuera cuáculos hemorroides y todos los demonios afines fuera fuera en el nombre de Jesús fuera los armandos de ahí los armandos de este error es que para mí con el nombre de Jesús fuera 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 no se quedan ninguno descubrimos todo descubrimos el nombre de Jesús destruido ahora fuera fuera en el nombre de Jesús fuera fuera pónganse las manos en las enfermedades inferiores en las piernas en las piernas las rodillas en las zapatos todo pónganse la mano ahí en el nombre de Jesús estos fueron los demonios que están en las piernas rodillas muslos fuera pantorrillas tobillos pies dedos uñas fuera dolor fuera cansance o brumerías artritis fuera calambres pálises inflamadas parálisis manos locos bien canos ojos y entiazón fuera 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 no tiene ningún pretexto de acá ningún demonio de la libertad de los hijos de Dios no tiene ningún fuera las piernas fuera 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 es como era que el nombre de Jesús fuera para la piso de todos en el nombre de Jesús puedo ir pónganse las manos en los brazos ahora por favor codos brazos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Dios fuera todos de nuevo por sus reinos que te den en los brazos de los codos los dedos uñas fuera fuera calambres parálisis inflamadas fuera parálisis mal locos fuera hongos sintiazón fuera fuera en el nombre de Jesús fuera suelten brazos suéltennos suéltennos el que el nombre de Jesús suéltennos no sea que el impum de poner la sangre sobre el pobre ellos han sido perdonados los patos fueron son estudios van a hacer un formato de estudios todos estudios de la cura de caballo ellos han sido perdonados porque tienen un derecho legal desnúpenlos Fuera, fuera, se acabó, se acabó Fuera ahí, no lo voy a descubrir Fuera ahí El niño fuera, el niño fuera Todos los demoros, los urinos, el sistema digestivo Fuera, fuera El sistema depredatorio, fuera ahí El sistema nervioso central, el sistema circulatorio El sistema endocrinolímico El sistema reproductor femenino El sistema reproductor masculino, fuera ahí El sistema gastrointestinal, fuera ahí El sistema genitorinario, fuera ahí El sistema hidrológico Fuera ahí, fuera ahí No sé qué hay ningún tipo de hidrológico Fuera ahí, fuera ahí Fuera ahí, fuera ahí Fuera ahí, no sé qué hay ningún tipo de hidrológico Fuera ahí Fuera muerte, cansancio, enfermedad, debilidad Lupus, lupus, fuera Sida, fuera ahí Ébola, fuera, glucemia, fuera Covid, fuera ahí Fuera ahí, no sé qué hay ningún tipo de hidrológico Que hay ningún derecho legal Porque hay ningún derecho legal Esos cómpenos Esos cómpenos Esos cómpenos Y el nombre de sube Fuera ahí Esos son libres Libres, 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 libres Todos son libres, el nombre son libres Todos acabo ya Son libres, 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 libres Hay pobres a sangre de Jesús, grito Hay pobres a sangre de Jesús Hay pobres a sangre de Jesús Todos son libres Los hijos son libres, 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 libres Todos acabo ya Todos acabo ya los arrancos de ahí los desarraigo, los entierro el nombre de eso, fuera ahí libres, libres, libres libres, fuera desocúpenlos, desocúpenlos desocúpenlos se acabó, se acabó se acabó, se acabó se acabó, se acabó se acabó, si hay gente ayuda, levante el brazo si hay algo que no quieres salir te ayuda, levante el brazo fuera ahí fuera ruina, escasez, miseria fuera, suerte en las finanzas en el nombre de Jesús fuera miseria, fuera escasez fuera ruina, fuera ahí fuera de ahí suerte que botí a mis hermanos en el nombre de Jesús suerte que botí, todo desbloqueo en el nombre de Jesús, desbloqueo en sus finanzas desbloqueo en sus finanzas desbloqueo en el nombre de Jesús, desbloqueo en su ministerio desbloqueo en su vida en el nombre de Jesús desbloqueo en su matrimonio lo desbloqueo en el nombre de Jesús Libres 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 Hay pobres Sanas de Jesús Hay pobres Sanas de Jesús Estos hijos se levantan Ahora Ahora en el nombre En el nombre Libres 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 Y bendecidos En el nombre de Jesús Libres 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 para lo que tengo de hoy en el nombre de Jesús, sean libres y bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias a Dios, amén, amén. Le mando un aplauso a Jesús, a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es el momento? Bien, bien. Guys, good. All the time. All the time, guys, good. ¿Mamás? ¿Qué es el principio de la liberación de ustedes? Ustedes van a sentirse más libre, más todo, para el proceso de cambiar. Entra en la escuela y coordinar, factor, factor, para que personalmente de la escuela, de una, sin que tenía el WhatsApp, tenía el WhatsApp al mismo también, la comunicación, en boca, el grupo de cursos, en el salón de clases, que hemos ido del Estado. ¿Qué? Porque claro, esto también comienza ahora. Esto también comienza. ¿Qué? Gloria al Señor. Gracias a Dios. Si hay uno, vamos a necesitar más ayuda, sí, que te digan acá, porque yo creo que siente que faltó algo. No puedo avisar, yo me he sido común, me he terminado, me he matado, me he conocido más, me he conocido más, me he conocido más, me he conocido más, me he conocido más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué testimonios? ¿Y ustedes? ¿Qué siento que fue libre? ¿Qué siento diferente? ¿Qué siento diferente? ¿Pero algo? ¿Alguien quiere certificar aquí? ¿Alguien quiere certificar lo que pasó en Chora? ¿Alguien quiere certificar que se sube algo sin diferente? No hay pena usted certificar. Hermanos, muchos de los niños, muchos de los niños. Hermanos, pongan práctica de amor. por tipo de cosas a mí, ¿qué es? ¿Ok? ¿Algo más, doctora? ¿Listo, no? ¿Les quisieron una pregunta y te dan otra pregunta? A ver, voy a leer preguntas para estar. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Nada? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Inquitudes? ¿Nada? ¿Ya? ¿Está en el programa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien? ¿Eh? ¿Es sencillo? Entonces, ¿Qué es lo que va a entrar en el sector de Estados Unidos? ¿Dienen que en Estados Unidos o no? ¿Qué es lo que van a entrar? ¿No? ¿Es que? ¿En cada salón que invalen? ¿Por qué? ¿En cada salón de casa en casa van a estar provocados 10 personas? ¿O están? ¿Sí hay case? por ejemplo, 20 personas se van haciendo un grupo van a estar ahí para todos los patrones van a estar ahí en el grupo ese nosotros vamos a colocar ahí ese grupo a un maestro para guiarlo a todas las personas es sencillo, entonces vamos a proceder si es que ahora vamos a proceder a el pastor a APAR para entonces para que ellos que entran en crédito entran en seguida ¿quién es que está así? no es así pero aquí está, para allí está y está, para allí está también yo no sé, pero yo voy a ver diciendo acá, en verdad, debajo en serio, yo pudo algo que es bueno que no es bueno para mañana y soy así, no es valido entonces Mavalejo porque, ah, Mavalejo es que es uno guerrero ¿qué es uno de guerrero que es? guerrero que tiene que estar en el cuadro lejos en esta zona solo está de la mano y el hermano ya es ¿quién es? entonces vamos a colocar la trampa que se apunte por pronto el teléfono en el WhatsApp será que lo de mi WhatsApp o cuál es el teléfono del WhatsApp por favor acá voy a escribir lo que vamos a hacer para allá vengan cosas en el pasado de allá y le escriben o con algún instado a la gente ¿cuál es el pastor? o un instado lo incluimos enseguida o un instado ok ok ¿cuál persona quiere entrar a este curso? yo creo que la iglesia se involucre queremos aprender más más y más de cómo ministrar liberación este ha sido mi anhelo porque lo hemos visto cómo Dios se está liberando cómo se está tratando directamente para las personas yo he estado en diferentes con nuestro hermano Alejandro hemos estado en liberación y lo que he visto como Dios se muere quizás aquí todavía no hemos sentido esa liberación pero cuando cuando se hace personalmente usted va a ver la diferencia para mí es algo que para mí como todavía no usted no hace mucho ¿verdad? es algo más privado ¿a mí? de tú a tú así es que me gusta como este así que yo voy a hacer la parte del hermano aprovecha pues ya saben sí, ahora bien si usted quiere ¿cómo están ustedes? ¿sí, sí? ¿cantaron algo? ¿aprenderon mucho? ¿sí o no? ¿ustedes quieren tener una relación en vivo aquí? ¿alguien usted quiere poner otra gente? a ver ¿quién sufre aquí diabetes? ¿quién sufre aquí diabetes? ¿quién sufre aquí diabetes? vá 테 quarters ¡bien! ¿no quieren pasar la gente para hacer liberación con usted? ¿no Français? ¿no? ¿cóletas más o no? ¿cóletas más o no? ¿cóleta más allá y accоло? monk unañita ¿qué es la anterior cuando a ver aquí dice por ahí ¿no Sabbats no puede hacer nivel ¿Tú ustedes sintieron liberación o quieren ver acá en vivo una liberación amigo? Porque están muy callados los míos. Ahora, ¿qué dicen que están mirando en línea? ¿Cómo lo han dicho? Todo bien. 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 Bueno, la liberación es el parque de los niños. Cuando a veces nos hemos sido oprimidos. Por la hija. Estamos peleando con la esposa. Estamos avanzando. Nos tenemos enfermedades que... De repente, ya está bastante de repente. Ya estamos armando aquí en México. Esto es lo que hicimos desde el momento. Esto debe haber el poder del Señor. Si usted tiene sueños. Que usted no puede ser libre. Si usted está... Tengo pornografía de ejemplo. Gracias a que usted obra la luna. Y no puede hacer la pornografía. Es un síntoma de los estudios de la violencia. Ahora lo están trabajando aquí. Si usted está hablando de un sueño. No tiene que ver en el corazón. Si usted no cree que... 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 Si usted cree que... Si usted cree que... Si usted cree que... No va a pasar. La excelencia es muy valiente. Ya. Gloria a mi Dios. Pues... Y esto es lo que hemos sido esto, hermano. Lo que aquí se enseñó. Lo que aquí se enseñó. Venga, pasa acá. Lo que aquí se enseñó. Lo que aquí se enseñó. Pónganla en práctica. Ok. Bueno, pónganla en práctica. Allá frente. Pónganla en práctica. Y el que le funciona. Porque va a funcionar. No se queden callados. Si callan Ustedes se le va a demandar Cristo se lo va a demandar Y cubríquelo y entienda Y entienda tu lado Y entienda tu lado Esto es en serio La cosa de Dios es muy en serio La cosa de Dios es muy, muy en serio Es como yo Venía acá, voy a dejar todo allá Digo, hay de mí Si yo no hago esto Como ustedes, me lo doy aquí Porque la cosa de Dios es muy en serio Muy en serio Entonces usted va a practicar esto Mañana mismo Con su plaga que tiene usted Y amplíquelo Y usted va a ver el resultado Y si yo hago el resultado Entre a la escuela Para que usted siga capacitando Y podamos llevar a otros ¿A qué hermanos? Yo le aconsejo eso Por el bien de ustedes Lo que los amo a todos ustedes Y no creo que ustedes sufran Porque Cristo a ustedes se lo demanda Lo que se lo demanda Es en serio Muy en serio Bien ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver hermano Cuéntenme hermano ¿Qué sufre usted? ¿Qué sufre? De todo ¿De todo? Ustedes van a ver un poco más a la calle Sencillo ¿Qué es de todo? Gloria al Señor 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 Bueno Bueno Entremos A la palabra su vida, eso es muy común hoy en día ¿qué? con conflictos familiares de la época y familia destruida con conflictos familiares familia destruida muy común y por eso ya ha perdido al licenciado morir cuando la persona desea morir eso lo dice ahí van a diga ¿eso qué? o para la condición y se asocian cumple editar y se asocian y se asocian y se asocian y se asocian aquí hay escrito en el norte como lo voy a pulsar ¿por qué? ¿por qué entrevistamos? ¿ok? ¿se acuerdan que eso entrevistó al discólogo de la vida ¿no? no te hagas miedo si tú te hagas miedo para que la gente conozca la verdad puede ver la verdad ¿eso es verdad? 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 ¿real? ¿qué más ocurre usted? ahora hay una preguntita hay seis puertas ¿no? ¿6 puertas? bueno, una de las puertas es un trauma ¿qué? casa, familia ¿qué? en su casa mamá ¿c Arias de las cosas desde atrás y muchos hemos estado ahí estamos dando las consecuencias desde atrás y cuando usted peca usted le dé un paquete de herencia a sus hijos o a sus nietos por allá entonces el pecado es algo tremendo muy bien yo me siento porque usted sentadito ahí y todo el tiempo yo ya tengo dos años pregunto jaja gracias yo también me siento a mi hermano ok gracias hermano gracias ok usted es cristiano cristiano lo cual cristiano lo cual bien cuando alguien quiere regresar a la vida se va a suicidio la persona que se suicida eso es rompiendo los mandamientos de Dios no matarás y eso es infierno pues el diablo y a los más y a los más y a los más y a los más hasta pastores en el diablo que nos lo ha metido y se han quitado la dicha pastores y como hay dos primas por ahí chuecas que dicen que no que aunque se quita la vida queda para el cielo aunque sea lo que sea no va a aparecer rompiendo los mandamientos tú no matarás bien aparte eso es algo más ¿o no es verdad? Dios 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 así ustedes van a hacerse ustedes en su casa ok o cuando ustedes hacen liberación quiero que ustedes lo haga aquí también que ustedes lo hagan en el futuro por favor ok ¿quién está ahí? ok el nombre de Jesucristo le hablo al Espíritu demónico de suicidio de tormento al Espíritu demónico que está en alto rango tranquila, tranquila hace poco la cara tranquila bien allá ok en el nombre de Jesús demónico le hablo al Espíritu demónico de alto rango hombre fuerte te hablo al Espíritu demónico de Jesús demónico tú sabes bien que tú no puedes atacar a esta mujer sobreentiendo tú vienes de los antepasados maldiciones irracionales y tú sabes bien que se maldición Jesús la que te mantuvo en el trabajo porque esta mujer es Jesucristo ¿entendrán que tú estás por ahí atrás? ¿tienes por ahí atrás? ¿correcto? y ve que no vamos a en Cristo Jesús ¿no eran cristianos? y tuvieron a robar para destruir pero esta mujer de Jesucristo ahora ¿entiendes? Jesús quitó esa maldición en la pude de la Padre porque Cristo está maldito ese angelito es por un lado de la Padre y tiene que decir la gente no tiene ningún derecho legal a atacar esta mujer ni tormentada ni destruir su hogar si le da destruir su hogar tú tienes como tema se acabó se acabó y está por alguna brudería bueno unas puertas puertas está por alguna brudería que lo más común esa brudería que el nombre de Jesús la destruyó ahora canceló todo con juros los rezos para la depresión que han lanzado a destruir el cancelo de Jesús y está por algún pacto ese pacto venga anulado en el amor de Jesús por el pacto de sangre de Jesús en la cruz de la Padre que el único pacto que la de Dios no fue y está por un pecado que el hombre cometió en el cuerpo de amor ese pecado de Jesús lo quitó en la cruz de la Padre tú no pecas en la cruz de la Padre ¿no entiendes? ¿no entiendes? ¿no entiendes? ¿no entiendes? ¿no entiendes? recuerden todos los demás que están ahí todos los demás de suicidio depresión todos soledad rechazo el nombre de Jesús todo recojo como imagen lo pego como imagen en el nombre de Jesús y a la cuenta de 13 salió en la puerta de 13 y salió en el suicidio eso es clave no conocer el interior de la persona allá suicidio todo no estoy aquí pero ustedes en el curso van a aprender cómo hacerlo más completo ¿ok? recabar un puesto de los discursivos de los ciertos números de su casa y te va a sentir de ella más reciente ¿ok? ¿está claro eso? ¿está claro? no tiene ningún derecho de llegar sobre la numería ¿está claro eso? ¿está claro? ¿está claro? a la una a la dos en el número de Jesús tenemos todo una a la dos y a la tres a la otra en el número de Jesús salen todos de la morada fuera 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 suicidio fuera miedo fuera fuerte ¿está claro eso? 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 ¿se acabó? ¿se acabó? suéltala todos de una es que el nombre de Jesús salen todos de esta mujer todos 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 rápido el tiempo se acabó ya no tiene ningún derecho de relación a esta mujer es la sangre de Jesús que la encontró es la sangre de Jesús la limpio no lo sabes muy bien eso como la tanto y tan sale en su casa en el nombre de Jesús esto eso no es el nombre de Jesús fuera de ahí fuera 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 de ahí todos fuera de sufrimiento todos fuera de ahí no se caen ninguno se encondió en el nombre de Jesús eso es verdad fuera de ahí fuera sale de depresión sufrimiento suelta su corazón en el nombre de Jesús sacando su corazón suelta su corazón sal dolor dolor fuera dolor dolor fuera fuera dolor te va de ahí no se me cae sin ningún demonio de donde se dan la verdad este es el genio de Dios lo ven fuera de ahí fuera de Jesús fuera todo fuera de ahí todo fuera de ahí desocupenla 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 los arrancos de ahí en el nombre de Jesús los arrancos los desarraigo de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera libre 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 todos acaban libre libre fuera suicidio fuera depresión fuera de ahí libre 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 en el nombre de Jesús vamos a quedar libre ahora libre y sabe libre y sabe en el nombre de Jesús libre y sabe libre todos acaban ya en el nombre de Jesús quedan libre libre libret, 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 nace que hay con Dios tan fuerte, todo el futuro es tuyo y el amor de Jesús, libret, 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 en el corazón es libre, Dios es libre, todos son confiados, todos son confiados, libret, 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 hay siempre, como hay en su casa pleitos, hay muchas heridas, a veces a veces perdonar, a veces no hay que perdonar, pero cuando no sabemos nada de su vida, pero usted eso no va a hacer, ok, un tiempo, un largo de acceso, perdonar, no sabemos que va a ser su casa, porque ella es libre ahora, pero ahí en su casa, no sabemos que ir en su casa, problemas ahí, se puede afectar a ella, pero lo va a perder. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? Tranquila, y gracias a Jesús. Amén. Aplausos a Jesús, y gracias a Jesús. Tranquila. Paz. Gloria al Señor. ¿Pudiste significar un saludo de ti? Gloria al Señor. ¿Cómo? ¿Sientes mucho expresión ahora? ¿Cómo? Ahora, ¿sientes mucho expresión? ¿Sientes mucho expresión ahora? Ok, entonces lo que vamos a hacer es, ahí vamos a ir a ministrar ahorita, para que la ministra entonces, eh, eh, acá donde acaba el ministerio, píjame cerca, píjame, para que la comentes a ella que pasa, en tu casa, para sacar la derecha legal a ella y dispulsar el siguiente. ¿Y usted, hermano, qué? ¿Cuánto usted, hermano? ¿Aló? ¿Cómo está usted? ¿Qué? Más, no. 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 ¿Cuál cree usted que fue la raíz o la puerta detrás de ese demonio de usted? Él ha sido, eres mi tío Él ha sido epiléptico desde que era un niño ¿Que era un niño? ¿De qué edad? ¡Nueve! 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 Cuando la persona ya nacicó ese problema ¿Ok? Él me sube ese problema, por ejemplo, los seis años Seis años ¿Y qué pasó? ¿Nueve? No, yo sé que el papá venía mucho Mi abuelo Mi papá Mi abuelo Me traerá su papá Él Y mucha prisión desde la casa ¿Qué es cierto? ¿Mucha prisión? Sí Está bien Aquí se ve aclarado el problema que tiene consecuencias de los padres ¿Ok? Estos se llaman formaciones nacionales Y que ahí siempre lo que es rechazo Los rechazos es El trance demonio es el de la taqueta La miedo Por un lado ¿Ok? Y lo de la rodilla pues Porque lo de la rodilla Porque no son casi consecuencias de ese demonio Porque es una cadena Por eso tienen que sacarte O tienen que colocarse a cada trance De uno más viejo Porque es el que hace siempre el jefe de todo el padre Mon Acá fue el puerro del padre Mon ¿Ok? Ya ¿Y usted? ¿Le da cada cuánto? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? Él toma mucho benzina Eso no le da mucho Pero sí le da mucho ¿Aca le hicieron un estudio en la cabeza? Yo me imagino que sí ¿Y qué salió? ¿Y qué salió? ¿Y qué salió? ¿Y qué salió? ¿No? ¿Y dónde viene el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿La gente ve? ¿Esta? ¿Cómo dirás? ¿El jefe, el jefe, el jefe No hay ni nada dañado? ¿No hay nada dañado? ¿No hay nada dañado en el jefe? No hay nada, 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 nada Sí, sólo hace el jefe Así Ok ¿Bien? ¿Bien? ¿Si? 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 Bien, entonces vamos a dar una liberación Esa práctica es un cuento Vamos a hacer el equilibrio ahora Me interesa que todos ustedes entren a la escuela ¿Todo bien todos ustedes en esta iglesia? Hay unos que no Hay unos que no vienen a la iglesia Hay unos que no vienen a la iglesia Hay unos que no vienen a la iglesia Ok, entonces Apunte por mi teléfono Apunte por mi WhatsApp Después pasamos al pastor Estamos que todos entren a la escuela Apunte por mi WhatsApp Y coloque ahí El pastor para identificar Aquí o aquí Para identificar a ustedes Que es de aquí y todos los aplicados de la escuela Apunte por mi WhatsApp WhatsApp es 425 Apúntelo 2, 6, 9 2, 7, 5, 5 4, 25 2, 6, 9 2, 7 5, 5 ¿Listo? ¿Listo? Esto lo apuntaron Ustedes me escriben ahí para buscar a la escuela enseguida O busquen el pastor O busquen el pastor O busquen el pastor O alejo O alejo O alejo ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué está en la escuela? ¿Cómo sigue el gobierno ahora? ¿Mejora? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ahora? ¿La boqueta ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Ya no es? ¿Tentimonio? Venga, venga, vamos ¿Tentimonio acá? ¿Tú vas a ir a medir el día de eso, venga? ¿Tú vas a ir a medir el día de eso? ¿Yo perdono? ¿A mi papá? ¿A mis padres? ¿Cómo quisieron? ¿Y que perdonen que ellos también a mí? ¿Que perdonen que ellos también a mí? ¿Si yo he hecho algo mal con ellos? Gracias a Jesús por perdonarme ¿Por perdonarme? ¿Repite? ¿De nuevo ataque eléctico? ¿De nuevo ataque eléctico? No te quiero No te acepto Trae que eso Que no lo de Jesús Tú vas a ser pulsado de mí Tu tiempo se acabó Y vas a ir de mí Ok Te lo acerco Ok, ¿ahora qué? O sea, pulsa Ok, demonio, va a ir un plástico, demonio, estamos en el dolor de Jesús. Demonio, escuche bien, demonio, tu tiempo en tu mente se acabó. Muchos años en este hombre. Muchos años cuando tu tiempo se acabó. Ya tú te vengas en este hombre. Y a cuántas veces te vas a impulsar por ahí, y te vas a llevar, te vas a impulsar por todo tu reino. No va a quedarse ni de demonio, ni de demonio, ni de tristeza, ni de rechazo, ni de soledad. No va a quedarse ahí, ni de guardia. Tu tiempo se acabó. Sabemos que tú estás por los pecados de los padres. Hay como borracho, muchas cosas que hicieron ahí. No son niñas más malas. Pero tú me la enteró por la zona en Jesucristo. Y tú lo sabes muy bien. Tú no me caes en este hombre. Además, tú te quedaste ido y tú me hace rato. Porque te quedas de ahí. Así que a ti trae más ese investigador. A la guardia, el 3 de la batalla enseguida. A la 1. Rápido, el 20. A la 2. A la 2. A todos los peores, más ni en el dolor de Jesús. Y a la 3. A la 2. En el dolor de Jesús, te puso la vida de él para siempre. Nunca más de esa vida, en el dolor de Jesús. Te puso la misma. Te pago en el caso de allá. Nunca más de él, en el dolor de Jesús. Fuera. Esto me queda libre en el dolor de Jesús. Libre. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Fuera muerte. Y suelten la vida, en el dolor de Jesús. Fuera. ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó. Se acabó. Esto me queda libre en el dolor de Jesús. Esto libre. 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 Si hay que verlo, que se cae contigo por ahí, en el dolor de Jesús, te vas a cantar ahora. Lo vas a ir haciendo el pado del pueblo. En el dolor de Jesús, te acabó siendo el pado y tomó una cabeza del mundo, por su lado. Por ahí, en el dolor de Jesús, te va a quedar libre. Libre. En el dolor de Jesús, libre. Suéltalo. 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 En el dolor de Jesús, suéltalo. No tengo plata ni dolor, lo que tengo te doy. En el dolor de Jesús, eres libre. Es libre. Todo se acabó ya. Nunca más te va a dar ataque plástico. Nunca más te tengo un impulsado en el dolor de Jesús tu vida para siempre. En el dolor de Jesús, todo se acabó ya. Es libre, mi Dios. Dios. Te da cosas como desgracias a Jesús. Desgracias a Jesús. Bien. ¿Cuántos cuantos? ¿Qué tienes? ¿Cómo? ¿Qué te pido? Bien. Un aplauso de Jesucristo. Un aplauso de Jesucristo. de Jesucristo. ¿Qué? O todavía no es todo lo mismo que Él. Gloria al Señor. De un plazo que lo que yo es tranquilo. ¿Cómo? ¿Cómo tú? ¿Cómo? Mira, cómo se lleva aquí contacto, ¿Qué? Contacto. Mira, ¿Qué es? kein olí de Jaé, ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? Gloria a Dios. Sí. Hay mucha esposa por ahí. Una pregunta más, pregunto a ustedes ¿Qué tipo es lo que? Venga hermano ¿Cómo está hermano? Yo le digo Lo que quería era Lo que me pasó hoy en la noche Después el pastor ministró Yo viste con una educadera No paraba de educar No paraba de educar Y me desesperé Y la hermana se me acercó Pensó que me estaba hablando del pecho Y se le dio el pecho Yo le digo no Porque fui desesperado que no paro de educar Entonces cuando ella comenzó a hablar por mí Administrarme Entonces comenzó a identificar que había en mí Entonces identificó que había El enorme de pobreza El fracasos Diabetes Y comenzó a administrarme y actualizar Hasta que después de un rato paré de educar Y el testimonio que Bueno Yo totalmente he escuchado sus videos Me comentaron de Ecuador Pastor de Ecuador Y posteriormente me contactó la hermana La pastora ama Ella me hizo una administración Porque también Yo hace Dos o tres meses El estómago comenzó a escucharse Fuertemente Desde el lado me dolía Aquí y acá El médico me hizo Conorocopía Me afectaron Había un problema en el colon Y como Y que posiblemente Podría ser Conorocopía Y hace La semana pasada Me hicieron Conorocopía Y la hermana pasada Lo copié A las dos Y hace dos días El médico me llamó Que me va a dar una cita Porque está chupantido Porque mi colon Está limpio No tengo nada En el colon Ni en el estómago Eso fue Que yo lo divido Primero Al señor Y a la administración También Que me hizo Los pastoras Van por Guasá Entonces yo creo En el ministerio de liberación Estoy estudiando más Quiero aprender más Porque tengo ya Muchos años En el Evangelio Y siempre he preguntado Eso ¿Por qué Los cristianos Nos enfermamos Y fracasamos Es decir Que se les fue Mi pregunta Al señor Y buscaba Esa pregunta Y ahora estoy Comenzando A obtener Cuesta A través De este ministerio Y queríamos Lo bendiga Pastor Y gracias Por ser Incluente Y ganar la bendición Amén Gloria a Dios Gracias Un aplauso Gracias 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 ¿Alguien más Que pide el timonio Alguien más De lo que pasó Que ahora Alguien más Yo sé que Fue un libro Esa día Pero bueno A ver si Espera ¿Qué trae el timonio? ¿Y gracias a tú? ¿No? Pero pastor ¿No? Le da gracia a pastor Y hermano Le da gracia a pastor Amén Bueno Yo tengo un testimonio Yo Estaba que no podía Estaba Rodí un dolor Terrible Que no podía Subirlo Esto no lo podía Hacer Entonces Le estaba Diciendo a mi Esposa Y cuando Usted dice Póngase la mano En la rodilla Yo me puse La mano En la rodilla Este dolor Me empezó Así De repente Y yo dije Bueno Ay Yo lo dije Martes ¿Verdad? Ah Si Que no podía Subir Esta rodilla No podía Subir La escalera Hacer esto No lo podía Hacer Y gracias Al señor Ahí sentado Le puse Mi mano En mi rodilla Y fui Libre De ese dolor Amén Gloria al Señor Gloria al Señor A Jesús El señor Santo Lo haría Lo haría San Liber Con pecado Yo lo creo Yo creo Hay que creer Una de las cosas Que tenemos que hacer Es creer Yo creo En la santidad Yo creo Que hay Enfermedades Que vienen A nosotros Por Opresión Demoníaca Yo lo creo Si usted Quizá Muchas personas Yo sé Y quizá Hoy no hubo Mucha Porque yo Lo he visto Fuertemente Yo wow Yo pensé Que esto iba a ser Tremendo Pero es porque A veces Hay personas Que no lo creen Yo lo puedo Decir así Hay personas Que no Que vinieron A ser Espectadores Pero tenemos Que creerlo Hay que creerlo Y como dijo Nuestro pastor Jesús mismo No pudo hacer Milagros El mismo Cristo No pudo hacer Milagros En la región Donde lo conocían A él Que quizás Ahí Bueno Conocían A Jesús Él no pudo Hacer Los milagros Que él Fue hacer ¿Por qué? Porque las personas No creyeron Que Jesús Podía hacer Esos milagros Hermanos Tenemos que creer Yo lo creo Yo lo creo Y lo he visto Gloria Del Señor Y vamos a seguir Aprendiendo Más Por eso Por eso le dije Yo me voy A meter Más En esto Yo quiero Que la iglesia Se involucre Más En la liberación Nos vamos A meter En esta En esta O entrar En estas clases Yo quiero Aprender Porque necesitamos Ser libre Esta iglesia Necesita ser libre Hoy faltaron Muchos líderes Muchos líderes No están aquí Eso es algo Muy importante Nosotros como líderes Necesitamos ser libre Para poder Llevar a la libertad A otros Amén Señor Necesitamos ser libre Nosotros Para poder Llevar a la libertad A otros Bueno Yo espero Que estos líderes Que faltaron Hoy sean libres En el nombre De Jesús La pastora Ya me dijo Algo Que en esta En esta casa Hay algo especial Ya no saben Yo no Le voy a ser sincero Bueno Yo lo conocí A usted hoy No lo hemos visto No claro Por el video Y si lo he desconocido Pero no hemos hablado Absolutamente nada Y nuestra hermana Habló de la iglesia Y dijo Hay algo fuerte En esta iglesia Y bueno Que hay que Desatar Liberarse la palabra Hay que liberar Este lugar Y fíjense Mi esposa Y yo Cada vez que entramos En este lugar Este lugar no es nuestro Eso lo preguntamos Y es una opresión Tan grande Cuando entramos Bueno ahí está Nuestra hermana Que es diaconisa También Nuestra hermana Sandra Es una guerra espiritual Que tenemos nosotros Cuando entramos A este A este A este templo Y tenemos que comenzar A guerrear Y exactamente Eso nos me dijo La hermana Yo no me sonreí Con ella De decir Si tenemos que atar Y destruir Altares Desatar Altares Yo creo que ella Utiliza Se me olvida La cosa Bien rápido Amén Es Despactar Este lugar Porque este lugar Aquí vienen Tantas personas Este lugar Está lleno De cosas Terribles Los dueños De este lugar De esta casa Son personas O mejor dicho Del edificio Esa es la palabra Del edificio Son personas Que aceptan Todo lo que sea Y nosotros Aquí estamos Como decimos Contra la marea Venimos aquí A destruir Altares Y tenemos que Despactar Este lugar Amén Esa es mi oración Cuando entramos aquí Esto está oscuro No sé si Bueno Yo sé que aquí Hay dos o tres Que están con los oídos Abiertos Espirituales Hay una guerra Espiritual Terrible Tenemos que Meternos fuertemente El grupo de adoración También Aleluya Porque es Es una guerra Espiritual Hay unos ruidos No sé que Yo sé que la mayoría Quizás no lo escuchan Pero hay unos ruidos No, no, no Yo digo aquí Es el edificio Completo No, no Yo digo Este edificio Es una guerra Espiritual Y estamos Como decimos Contra la madera Estamos peleando En territorios Ajenos Ustedes saben Lo difícil Que es pelear En territorio Ajeno En mi casa Yo oro Y brinco Y salto Y mi hija Se dice Ay papi Que tú nos pones Solos a nosotros Pero aquí Se me hace difícil Yo tengo que Pelear mi edición Cuando yo llego A este lugar Y eso lo dijo Nuestra hermana Por eso le estoy Diciendo esto Hermanos Ella no sabe nada Nunca he hablado Con ella A la cabo de conocer De ver A nuestro hermano Roger Si Lo he visto Por los videos Veo sus videos Pero no he hablado Absolutamente nada Y yo sintiero Lo que le estoy hablando A usted En estos momentos Iglesia Vamos a meternos En esta guerra Estamos en guerra Espiritual Satanás No está tranquilo No está tranquilo Con usted No está tranquilo Conmigo No está tranquilo Porque usted está sentado En esa silla Aleluya Hemos sentido La oración Pero estamos en victoria Eso si le digo a la iglesia Que tampoco tenemos miedo Estamos en opresión En guerra Pero no tenemos miedo Y tenemos la victoria Amén En el nombre de Jesús Amén Tenemos la victoria En el nombre de Jesús Somos libres En el nombre de Jesús Aleluya Oh gloria al Señor Estamos caminando en fe Pronto Vamos a tener Nuestro propio edificio En el nombre de Jesús Oh gloria al Dios Y seguimos creando En el nombre de Jesús Gloria a Dios Dios le bendiga Yo bendigo A esta familia Gloria al Señor A usted A su esposa A este grupo de hermanos En el nombre de Jesús Y seguimos Vamos a seguir En comunicación Gloria a Dios Ahí están los libros Vamos a comprar los libros Yo quiero que la iglesia Apoyemos este ministerio Gloria a Dios Ellos no nos han pedido Absolutamente nada Yo estaba hablando Con nuestro hermano Alejandro Wow Esta persona viene En un grupo De seis ¿Verdad? Un grupo de seis Tienen Ellos no me han dicho nada Yo no me Aleluya Un grupo de seis Están pagando Están pagando Hoteles Comida Carro Aviones Están aquí Para bendecirnos Aleluya Con estas herramientas Espirituales Y yo creo que nosotros Como iglesia También nosotros Vamos a bendecir Amén Gloria al Señor Yo quiero Iglesias que vamos A apoyar Vamos a comprar Vamos a A comprar estos libros Yo creo que ninguno De esos libros Se los pueden llevar Amén Gloria al Señor Pero yo quiero Vamos a un cuento Así de pies hermanos Vamos a un cuento De pies Gloria al Señor Gloria al Señor Y vamos a orar Yo quiero Hermanos Si usted tiene algo Lo voy a hacer así No Algo extra Algo que haya traído extra Y póngalo aquí Donde está el Si usted quiere Si ha sido bendecido Pero no quiero Que se lleven Esos libros Tampoco hay En su casa Amén Vamos a orar Señor Jesús Te adoramos Te bendecimos Y te damos Toda la gloria Y la honra A ti mi Dios Porque tú eres Grande y eres Poderoso En estos momentos Te damos gracias Por tus hermanos Aleluya Que están aquí Bendiciéndonos Con esta información Aleluya Oh Dios Como para pelear De guerra espiritual Señor Te damos gracias Por ello Dios Yo te pido Que los bendiga Los sigue dando Esa fuerza Esa fortaleza Mi Dios Esta sabiduría Dios Para poder seguir Peleando esta guerra Dios Que tú has puesto En nuestras manos También Dios Señor Jesús Te pido Dios A estos hermanos Que van a dar En estos momentos Yo te pido Señor Que los bendiga